... Son las 12 y un minuto en vivo y directo desde ANTV. Le vamos a estar proyectando todas las distintas discusiones que se van a venir promoviendo específicamente desde el Parlamento Nacional. A través de las pantallas de ANTV van a tomar en cuenta toda la participación de los diputados y las diputadas que se encuentran presentes el día de hoy, específicamente desde la Asamblea Nacional, desde el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo. El día de hoy se tiene previsto realizar... Se tiene previsto realizar la juramentación de la diputada Gladys Requena y también del ciudadano Humberto Luis Rojas Mujicas. Ellos pertenecerán al Comité de Postulación Electoral de conformidad a lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia a los artículos 19, 20, 21, 22, 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Además, se va a realizar el proyecto de acuerdo con motivo a la conmemoración al Día de la Juventud, fue fecha en la cual más de 1.500 jóvenes y estudiantes al manto del General José Félix Rivas derrotaron infame ejercicio. Esto con el fin de destacar... ...si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Silencio, por favor. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 9 de febrero de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Un segundo, subsecretaria, por favor. Honorables diputados, honorables diputados, les agradezco un poco de silencio. Ángel, Ángel, Ángel. Adelante, subsecretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 10, de fecha martes 9 de febrero de 2021. Previo anuncio de secretaria de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 4 de febrero de 2021. Una vez leída, fue sometida a votación, resultando aprobada. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta relacionado a las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de los suplentes, como se menciona en lista anexa. Con respecto al segundo punto de la cuenta, se leyó comunicaciones suscritas por los bloques parlamentarios de los estados Carabobo, Miranda, Trujillo, Yaracuy, Cogedes y Monagas, donde informan la designación de las diputadas y los diputados representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales, así como las y los coordinadores de los bloques parlamentarios, como se indica en lista anexa. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a la comunicación suscrita por el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, quien notifica la dimisión presentada por el ciudadano Carlos Olivero Alcalá, integrante del Comité de Postulaciones Electorales. En el cuarto y quinto punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicaciones suscritas por los extrabajadores de las empresas Pepsi-Cola, Coca-Cola, Helados F, Alimentos Polar y Cervecería Polar, quienes fueron despedidos injustificadamente y solicitan apoyo de la Asamblea Nacional. El presidente ordenó a la secretaria enviar las referidas comunicaciones a la Comisión de Desarrollo Social Integral para su atención inmediata. El sexto punto de la cuenta se refirió a la comunicación suscrita por la diputada María León, mediante la cual solicita la conformación de una comisión que apoya a los ciudadanos y ciudadanas afectadas por la explosión de bombonas de gas doméstico en la parroquia Chahuaramal del Estado Monagas. El presidente ordenó a la secretaria enviar la comunicación a la Comisión Permanente de las Familias, la libertad de religión y de culto, para que se conforme una subcomisión especial que analice estos hechos y rinda informe a la Junta Directiva. El séptimo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y el diputado Edgar González, quienes informan la grave situación que afecta a las trabajadoras y a los trabajadores de la empresa Good Year, para que sea atendida lo más pronto posible. El presidente ordenó a la secretaria enviar la comunicación a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para su inmediata atención. El octavo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la fracción COPEI, donde presenta la postulación de los diputados y diputadas representantes del grupo parlamentario de opinión del Partido Demócrata Cristiano COPEI ante los parlamentos internacionales. Con respecto al noveno punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Alexander Cordero, Humberto Berroterán y Carlos Melo, quienes informan sobre la decisión de acompañar como integrantes a la fracción de Acción Democrática, conservando su condición de diputados independientes. Seguidamente, el presidente tomó la palabra para convocar a reunión de la comisión consultiva, a fin de revisar el plan legislativo y tratar temas inherentes a dicha comisión. Acto seguido, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, quien manifestó que por la dimisión del ciudadano Carlos Olivero Alcalá se postula al ciudadano Humberto Luis Roja Mujica. La postulación se sometió a consideración de la plenaria siendo aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente pidió dar cuenta a la propuesta al orden del día. Una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Se procedió a la juramentación de las y los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional. Punto número dos del orden del día. Debate sobre la develación de las acciones terroristas frustradas contra la Asamblea Nacional. La vida e integridad de las diputadas, diputados, personal administrativo, trabajadoras y trabajadores de la Asamblea Nacional, así como de la ciudadanía en general. En este punto intervino el presidente, ordenando al diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, que asuma la investigación correspondiente. Dando continuidad al debate, el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados y las diputadas Fidel Vázquez, Tania Díaz, José Gregorio Correa, Jesús Suárez Chourio, Elenia Medina, la primera vicepresidenta Iris Valera y el diputado Gerardo Márquez. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a consideración los exhortos de los diputados y las diputadas, quedando aprobado de la siguiente manera. Exhorto al sistema de justicia venezolano para que se actúe con celeridad en los graves delitos contra la República Bolivariana de Venezuela. Exhorto a los órganos de seguridad del Estado para que se mantengan vigilantes en el resguardo de la integridad del pueblo de Venezuela. Remitir los graves hechos terroristas contra la Asamblea Nacional a la Comisión Permanente de Política Interior para su investigación. La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración se abocará a informar a los organismos internacionales sobre los graves hechos terroristas contra la Asamblea Nacional. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca a las diputadas y a los diputados para el próximo jueves 11 de febrero de 2021 a las 11 y 30 de la mañana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración del acta del pasado martes 9 de febrero, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Aprobada por unanimidad. Ciudadana secretaria, sirva se da lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a los suplentes, a los diputados suplentes. Esto, ciudadano presidente, del punto. Vamos a denominar una comisión conformada por los diputados José Legorio Correa, Tania Díaz y Robbex Apoleo para que verifiquen las credenciales correspondientes de los diputados que se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones. Puede continuar leyendo la lista, secretaria, por favor. Leo. Diputado Azdubal Coromoto Salazar. Diputado José Luis Pérez Tali. Diputado Daniel José Montealegre Rivolta. Diputado Joshua Eduardo Ricoveri Salas. Diputado Orángel Salas Borges. Diputado Antonio José Hernández González. Diputado Jaime Luis González Belandria. Diputado José Martín Castillo Cuadros. Diputado Alfredo Aponte. Diputado José Parra. Diputado Francisco Mateos Andrade. Diputado Jorge García. Diputado Conrado Pérez. Diputado Daniel José Santolo Vargas. Diputado Eduardo Semtei Alvarado. Diputado Moisés Olofi Somasa Pulido. Diputada Marisol Calderón Leal. Diputada Petra Angelina Tobar Damas. Diputada Elizabeth García. Diputado Jorge Gabriel Marcano. Diputada Mayra Arevalo. Diputado Héctor Plata. Diputada Odalis Millán. Diputado Peter José Sayazo Monzón. Diputado Efraín Fernando Marín. Diputado Tony José Lárez Subero. Diputado Francisco Quevedo. Diputado Carlos Sierra. Diputado Oliver Rivas. Diputado David Graterol. Diputada Anangibel Rivera. Diputado Tamanaco Lara. Diputado Iván Darío Barrio Surbina. Diputada Isabel Teresa Uzcate Guimuro. Diputado Ruth Desiré Amatima Montero. Diputada Mayra Alejandra Gutiérrez. Diputada Enma Elinor Cacín Centeno. Diputado Carlos Jesús Martínez. Diputado Ernesto José Ruiz. Diputado Hugo Aureliano Mora Aria. Diputada Laura Graciela Guedes Suárez. Diputada Yarixa Margarita Vallenilla. Diputada Yelixa Coromoto Nazaret. Diputado Alexander Rafael Farfán Rondón. Diputado José Ángel Ramírez Astudillo. Diputado Azabel Chacón. Diputada Sofía de Los Ángeles Carrero Guerrero. Diputado Edwin Diomar Rueda. Diputado Soneida Carolina Rivero. Diputado Jesús Zambrano. Diputado Luis Ochoa Terán. Diputado Edgar Raúl Leóni. Diputado Neider Yoxelara Graterol. Esto es, señor presidente. Y diputado, perdón. Diputado Jonathan Cedeño. Esto es, señor presidente. Gracias, secretaria. Vamos a continuar con la lectura de la cuenta mientras se verifican las credenciales, por favor. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por los bloques parlamentarios de los estados La Guaira, Barina, Monagas, ICO, Cogedes y Mérida, mediante la cual informan la designación de los diputados representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales, así como el coordinador del bloque parlamentario. Estado La Guaira. Coordinador del bloque. Diputado Osvaldo Vera. Representante ante el Consejo de Planificación. Diputada Irlanda Rodríguez. Estado Varinas. Coordinador. Diputado Marco Tulio Dugarte. Estado Monagas. Coordinador. Diputado Ernesto Javier Luna González. Estado Cogedes. Representante ante el Consejo de Planificación. Diputado John Carlos Moreno Salcedo y Diputado Marcos Antonio Mendoza Estrada. Estado Mérida. Representante ante el Consejo de Planificación. Diputado José Uzcategui y Diputada Niloa Delgado. Punto número 3. Disculpe, Secretaria. Sírvese comunicar y oficiar a los correspondientes gobernadores del Estado y a los diputados designados para que asuman tal responsabilidad. Siguiente punto de la cuenta, Secretaria. Punto número 3. Comunicaciones suscritas por la Diputada María Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta nacional, mediante la cual informa la conformación de los grupos parlamentarios venezolanos ante el Parlamento Latinoamericano, caribeño, parlatino, ante la Unión Interparlamentaria Mundial y ante el Parlamento Mercosur. En cuenta. En el momento en que pasemos al punto de moción y información, la vicepresidenta Barrera tomará el derecho de palabra. Siguiente punto del orden de la cuenta, Secretaria. Punto número 6. Comunicación suscrita por el diputado William Hill Calderón, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, mediante la cual presenta la agenda legislativa de esa comisión permanente correspondiente al periodo 2021-2022. en cuenta. La comisión de verificación, si ya tomó nota de las credenciales, por favor informar a esta Cámara. Por favor, diputado Correa, sirva sin informar. Señor presidente, verificadas las credenciales como han sido, todas se encuentran conforme, de acuerdo al ordenamiento legal y sublegal de esta Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Querido diputado, queridas diputadas, por favor ocupen sus curules para continuar con la sesión del día de hoy. Por favor, hagan pasar a los diputados y diputadas a los efectos de tomarle el juramento de ley. Miren, hagan pasar un poco más. Hagan extender un poco más la línea, por favor, para que quepan todas las diputadas y diputados. A través de las pantallas de ANTV pueden observar el ingreso de las diputadas y los diputados, que en minutos van a ser juramentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Queridas hermanas, hermanos venezolanas y venezolanos, debidamente electos por el voto del pueblo de Venezuela, quien en libres, que en libres, transparentes, libérrimos comicios, el pasado día 6 de diciembre, depositaron en ustedes la confianza para que asumieran la responsabilidad como legisladores de Venezuela. juran ustedes por el Dios de nuestros padres, juran por sus hijos e hijas, juran por la vida, juran por la sangre derramada por los libertadores de América, juran por la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por su suelo sagrado, por su cielo sagrado, por su mar territorial, juran defender también en aras de esa soberanía el territorio de la Guayana Esequiba, que fue, es y será hasta el fin de los tiempos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. juran por su honor cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece de manera clara cuál debe ser el papel legislador y contralor de esta nueva Asamblea Nacional de Venezuela. juran, si así lo hicieran, que Dios, que la patria, que el pueblo de Venezuela, os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demande. Felicitaciones, diputadas y diputados. Por favor, los diputados suplentes que estén sustituyendo la ausencia de algún diputado principal, sírvase ocupar su curul en este piso o en el piso inmediatamente superior. Aquellos diputados suplentes que han sido juramentados, les invitamos a quedarse en condición de invitados especiales a esta Asamblea Nacional. Gracias. Gracias. Luego del llamado específicamente realizado por el gobierno nacional, específicamente al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, donde realizó un llamado específico a la consolidación y al despliegue importante en todo el territorio nacional para de esta manera recibir las distintas propuestas que van a ser complementadas y complementadas específicamente. Vamos a dar inicio a los puntos correspondientes a los derechos de palabra de las mociones de información de las ciudadanas diputadas y diputados. Ciudadana Iris Varela, primera vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, ciudadano presidente, vicepresidente, colegas, diputados y diputadas. Desde los distintos debates en el mismo momento de nuestra instalación como Asamblea Nacional y en el análisis de todas las circunstancias a las que un grupo de antivenezolanos ha sometido al país invocando hasta intervenciones extranjeras, nosotros hemos reconocido en esos distintos debates la necesidad de asumir la tarea de la representación de este Parlamento en los distintos foros internacionales. Espacio donde los enemigos de la patria han venido haciendo su labor para hostigar al pueblo venezolano. Como hemos asumido esta tarea desde la primera vicepresidencia de este Parlamento, empecé a hacer coordinaciones con los distintos jefes de los bloques parlamentarios. Con la mayoría o por no decir con todos me comuniqué de manera verbal y también recibí comunicaciones escritas de los distintos jefes de bancada. Y hemos logrado hacer una propuesta de consenso para que quede ya plasmada la representación ante esos foros internacionales con las características que la pandemia impone porque se están haciendo incluso videoconferencias y foros virtuales espacios donde todavía no hemos podido incursionar porque faltaba este consenso. Que ya hoy me permito presidente con su venia presentarlo ante la plenaria para su consideración. Si me permite presidente procedo a leer los nombres. Adelante vicepresidenta. Gracias presidente. El primer grupo es ante la representación entre la unión interparlamentaria. Son ocho lugares que representan la delegación venezolana. Voy como jefa de delegación en los tres foros propuestos. María Iris Varela de Cire Santos Amaral José Gregorio Correa Pedro Carreño Gilberto Jiménez Ylenia Medina Timoteo Zambrano y Luis Augusto Romero. Aquí se propone también porque este foro lleva una secretaría de grupo del grupo parlamentario. Nosotros hemos reconocido la labor que ha desempeñado aquí en estos escenarios la licenciada Rosalba Gil quien desde el año 2003 al 2010 inclusive cumplió funciones como secretaria del grupo parlamentario. Por lo tanto mi recomendación es que se considere que la licenciada Rosalba Gil secretaria de este parlamento sea también la secretaria de esta representación ante la unión interparlamentaria y junto con la licenciada Fravia Márquez quien es funcionaria de relaciones exteriores y relaciones internacionales me asesorarán en esa labor a esta vicepresidencia del parlamento. Para el parlamento latinoamericano y caribeño vamos a votar vamos a considerar lista por lista por favor en consideración de las honorables diputadas y diputados sobre la aprobación de la lista de los representantes de este parlamento ante la unión interparlamentaria favor hacerlo con la señal acostumbrada aprobado por unanimidad puesto que conforme una lista de consenso adelante vicepresidente para el parlamento latinoamericano y caribeño conocido como parlatino se establecen 12 cupos principales con 12 suplentes las propuestas de consenso van de la siguiente manera María Iris Varela suplente Pedro Lander Tania Díaz suplente Julio García diputado Julio Chávez suplente Luz Coromoto Chacón diputado Roy Daza suplente diputado Roque Valero quinto diputado Saúl Ortega suplente diputada Emma Díaz sexto diputado Pedro Carreño suplente Sulaimi Gascón siete diputado Ángel Rodríguez suplente Luis José Marcano ocho diputado Candelario Manuel Briceño suplente diputado Yolmar Gudiño nueve diputada Cia Villegas suplente Joana Rosales décimo diputado Juan Carlos Alvarado suplente diputado Octavio Orta once diputado Sandro Santoro suplente diputado Juan Palencia doce diputado Timoteo Zambrano suplente diputado Jackson Portillo esto es para el par latino en consideración en consideración de las honorables diputadas y diputados la aprobación de la representación de este parlamento ante el parlamento latinoamericano y caribeño sirvense a hacerlo con la señal acostumbrada aprobado siguiente lista vicepresidente bien para el grupo ante el parlamento del mercosur parla sur son veintitrés cupos principales y suplente leo María Iri Varela Ricardo González diputado Saúl Ortega Ricardo Molina estoy leyendo primero el principal y luego el suplente tercero diputado Pedro Carreño diputado Vanessa Montero diputada Nancy Pérez diputado Antónico Elo principal y suplente respectivamente diputado Jesús Faria Jorta diputado Héctor Zambrano sexto diputada Gladys Requena diputado Cristóbal Jiménez séptimo diputada Anicia Maldonado diputada Dívago Guzmán octavo diputado Didalco Bolívar diputada Sol Muset noveno diputada Blanquecao diputada Taina González Rubio décimo diputado Ricardo Sánchez diputada Grecia Colmenares once diputado Gerardo Márquez diputado Edgardo Ramírez doce diputada Marleny Contreras diputado Willy Medina trece diputado Luis Reyes Castillo diputado Jimmy Rodríguez catorce diputada Victoria Mata diputada Eglés Sánchez quince diputado Ignacio Enrique Busnego diputada Génesis Garbet dieciséis diputado Jason Guzmán diputado Fidel Madroñero diecisiete diputado José Gregorio Correa diputado Orángel Salas dieciocho diputado Oscar Ronderos diputado Carlos Melo diecinueve diputado Alejandro Aguilera diputada Verusca Silva veinte diputado Giovanni Blanco diputado Gustavo Balbuena veintiuno diputado Alexander Cordero diputado Vicente Bruno Gallo veintidós diputado José Noriega diputada Melba Paredes veintitrés diputado Imad Saza diputado Roberto Mesuti esto es parlamento del Mercosur Parlasur en consideración de las honorables diputadas y diputados la aprobación del listado de representantes de la asamblea nacional ante el parlamento del Mercosur denominado Parlasur hacerlo con la señal acostumbrada aprobado por unanimidad esto ciudadano presidente colegas diputados muchísimas gracias querida vicepresidenta Iris Varela dejo en el derecho de palabra al diputado Antonio Rumbo aló adiós con hermanos y hermanas directo desde acá de este presidio directo con ustedes y disculpen los hermanos que voy a hablar de espalda a ustedes no obstante mi saludo revolucionario va acompañado con un saludo a los hermanos de los pueblos originarios Tajacua los hermanos Piaroa Tawala los hermanos Guayú Ica Tajamone los hermanos Yajanein Aguini los hermanos Are Maraisa hermanos Guarao y bajo esta condición de saludo como podríamos pensar algún día si toda la semana saludásemos en un idioma dentro de cinco años este parlamento sería políglota sería inmensamente multicultural me trae aquí hermanos y hermanas una propuesta sobre un planteamiento diferente para obtener resultados diferentes hemos pasado un susto inmenso al observar y oír las palabras del camarada Jorge Rodríguez al denunciar ese atentado terrorista fallido que se nos tenía preparado para desaparecer esta infraestructura y precisamente uno se siente seguro al ver los grupos de comando con sus fusiles R-15 montados en la azotea al ver esos perros que detectan explosivos al control de los metales e incluso el planteamiento sanitario contra COVID-19 pero hay una situación que aquí en este escenario nunca se toma en cuenta esto tiene más de 150 años desde los tiempos de Guzmán Blanco y sobre esta infraestructura muy europea muy francesa neoclásica le dijeron los constructores se han dado múltiples conversas múltiples palabras múltiples discursos muchos de ellos para el bien de la República de Venezuela no obstante hay también situaciones que se han urdido que han ido en contra de la patria que han ido en contra de los venezolanos y los venezolanos y muchas de ellas están cargadas en estos muros que fueron construidos piedra a piedra cemento agua arena son oro si ustedes no lo sabían desde estos tiempos de Guzmán Blanco estas paredes vienen acumulando tanto conocimiento y tanta historia que algunas de ellas hacen erizar la piel por su carga maledicente ante eso refiero yo mi palabra y mi presencia porque esto es naturaleza muerta todo lo que hemos estado viendo a nuestros alrededores y soy de los que planteo desde allá desde la Amazonas profunda que si la naturaleza ingresara a este espacio sagrado tendríamos una protección un escudo de protección energético para esa autoridad que está ahí en el presidio en términos de más de 600 ojos que están durante dos o tres horas mirándolos a ellos muchos de esas miradas van con bendiciones pero muchas de ellas van con dardos emponzoñados si nosotros en este hemiciclo colocamos plantas como esta que cargo acá en mi mano se llama mano poderosa mano de Dios y es una planta del género bisilium muy nuestra nuestra americana que ella captaría energías tanto las buenas como las malas ella disiparía energías todas buenas y bajo ese esquema estaríamos colocando un manto protector sería el único hemiciclo en el mundo porque estos hemiciclos parlamentarios todos son de la colonia y si trabajamos la descolonización nosotros ingresaríamos a este espacio a la naturaleza viva incorporaría un elemento viviente para esa protección precisamente esta planta hermanos y hermanas es una planta terapeuta con muchas plantas que nosotros tenemos en nuestra madre naturaleza y esta actúa contra los cálculos biliares contra los cálculos renales pero no la traigo por eso la traigo porque ella va a traer las miradas negativas las miradas maléficas y las va a disipar y así tendríamos nosotros un nivel de protección que en ninguna otra parte se está tomando en cuenta desde estas condiciones de un parlamento diferente para obtener resultados diferentes nuestro pueblo nuestro amado pueblo está esperando que este hemiciclo le toque esa esencia de la solución a sus grandes problemas pero para eso aquí tenemos que estar en un nivel de armonía y en unas condiciones perfectas para que la lucha revolucionaria las condiciones propias nuestras para defender esta patria de Bolívar y Chávez aprovechando que los tenemos aquí en el hemiciclo al comandante Chávez y a ese padre de la patria Simón Bolívar lo tendríamos con la madre naturaleza si esta propuesta tiene un nivel de aceptación mínima verdaderamente hermanos y hermanas se le agradece y se le expresa con agrado por supuesto ese ayaya que dicen los hermanos sureños en términos de el agradecimiento buenos días gracias por la atención y disculpen que hable de espalda a ustedes muchísimas gracias querido diputado por traer a este recinto este hemiciclo de sesiones la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios ciudadana secretaria sírvase dar lectura del orden del día punto número uno del orden del día juramentación de la diputada Gladys del Valle Requena y del ciudadano Humberto Luis Rojas Mujica integrantes del comité de postulaciones electorales de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 19 20 21 22 23 de la ley orgánica del poder electoral punto número dos proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del 27 aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 día de la juventud fecha en la cual más de 1500 jóvenes y estudiantes al mando del general José Félix Rivas derrotaron al infame ejército de Boves marcando para siempre la historia independentista de Venezuela punto número tres debate sobre el efecto criminal de las medidas coercitivas unilaterales implementadas contra la república bolivariana de Venezuela y referidas en el informe de la oficina de responsabilidad gubernamental de los Estados Unidos es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados del orden del día de la sesión de hoy sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria procedemos a la juramentación de la diputada Gladys del Valle Requena titular de la cédula identidad número cuatro millones ciento catorce mil ochocientos cuarenta y dos y del ciudadano Humberto Luis Rojas Mujica cédula identidad número seis millones ochocientos veintiún mil quinientos setenta y seis integrantes del comité de postulaciones electorales esto ciudadano presidente por favor sirvanse hacer pasar el representante de la sociedad civil con la juramentación de la diputada Gladys Requena y del ciudadano Humberto Rojas Mujica queda completado la designación del comité de postulaciones electorales que se encargará según la letra constitucional de la evaluación de los aspirantes a rectora y a rector del poder electoral para la selección del consejo nacional electoral que regirá los procesos eleccionarios en Venezuela por los próximos siete años ciudadana Gladys Requena ciudadano Humberto Rojas juran ustedes cumplir y hacer cumplir la letra contenida en la ley orgánica de procesos electorales en la constitución de la república bolivariana de Venezuela en los aspectos concernientes a la conformación del comité de postulaciones electorales para la selección de las rectoras y rectoras y rectores del consejo nacional electoral juran ustedes establecer mecanismos concienzudos de análisis y apego estricto a la letra constitucional y de la ley orgánica de procesos electorales así lo juran si así lo hicieran que Dios y la patria os lo premie en caso contrario que os lo demanden un abrazo y felicitaciones postulación electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del 12 en décimo séptimo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 día de la juventud fecha en la cual más de 1500 jóvenes y estudiantes al mando del general José Félix Rivas derrotaron al infame ejército de Boves marcando para siempre la historia independentista de Venezuela es todo el punto ciudadano presidente voy a ceder en este punto el derecho de palabra a el diputado Juan Díaz solicita hacerlo desde la tribuna de oradores se le concede vista la importancia de la celebración de la lucha heroica de la juventud venezolana en la batalla de la victoria la Jest se le concede la々 de la victoria segundo vicepresidente, colegas diputados, diputadas, buenas tardes Venezuela, buenas tardes juventud venezolana que hoy desde este hemiciclo le habla al país de la gloriosa juventud olivariana. Hemos propuesto un proyecto, un acuerdo de ley que nos permita no solo invisibilizar cada día más la lucha histórica de quienes con Chávez y con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro nos ha tocado librar esta batalla que hoy día a día estamos seguros saldremos victoriosos. Yo quiero rápidamente aprovechar este espacio para recordar a alguien que un día en su siembra allí donde fue sembrado le juré como joven bolivariano y chavista que seguiría sus pasos y su ejemplo porque allí lo veía en este parlamento dando la batalla en la defensa histórica del proyecto bolivariano. Y quiero decir porque así lo dijimos muchas veces, Robert no se murió, Robert se multiplicó. ¡Que viva Robert Serrac! ¡Que viva la juventud venezolana y que viva la juventud que se ha dormido en el sueño de la construcción de un mundo mejor! Hoy la juventud que hace vida en este parlamento es la juventud que nació y que creció al calor de los sueños y el pensamiento bolivariano y en el ejemplo de nuestro comandante Hugo Chávez. Dimos un gran debate en estos días sin encontrarnos o desencontrarnos a nuestro discurso el día de hoy y ratificamos que era imposible hoy 11 de febrero cuando faltan apenas horas para conmemorar aquella batalla heroica como fue la batalla de la victoria, no reconocer aquí que todo lo que hoy estamos en este parlamento es gracia producto de ese movimiento bolivariano que encabezó el comandante Hugo Chávez de cual esta juventud hoy se siente plenamente orgulloso. Bueno, negar nuestras raíces sería indiscutiblemente negar la esencia de lo que somos y yo quiero convocar desde este hemiciclo a la juventud venezolana a que iniciemos un gran debate, un gran debate que nos permita convocar a toda la juventud que cree en la política, que cree en Venezuela y que sigue apostando a Venezuela. Esa juventud que sueña es la juventud de la cual yo hoy formo parte y de la cual hoy mucha juventud opositora sigue apostando. A esa juventud queremos convocarla desde este nuevo parlamento, compatriota. Quiero darle lectura a este acuerdo que nos va a permitir una fecha tan importante, querido presidente Jorge Rodríguez, convocarnos a la unión de la juventud venezolana toda independientemente de la posición política. Quiero leerlo porque aquí recoge no sólo la historia de lo que fue esa gran batalla y de lo que la juventud hace más de 207 años pudo hacer por nosotros y nos toca a nosotros continuar. Es la misma lucha de ayer la que esta juventud el día de hoy sigue librando en este parlamento. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, proyecto de acuerdo con motivo a la conmemoración del dulcentésimo séptimo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814, día de la juventud, fecha en la cual más de 1.500 jóvenes y estudiantes al mando del general José Félix Rivas derrotaron al infame ejército de Boves, marcando para siempre la historia independentista de Venezuela hasta los días de hoy. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es una nación soberana cuyos cimientos se encuentran en el accionar político y la espada libertaria del padre de la libertad suramericana, Simón Bolívar, hombre que labró junto al ejército libertador la epopeya más importante de nuestra historia como continente, expulsando al imperio español y consolidando nuestra libertad absoluta que hoy gozamos. Considerando que el 12 de febrero de 1814, un grupo de aproximadamente 1.500 jóvenes patriotas al mando de José Félix Rivas marchó hacia la victoria con el propósito de enfrentarse al ejército realista de Boves, enemigo cruel e impacable que parecía invencible con sus 3.500 hombres. Razón por lo cual Rivas había convocado a un grupo de estudiantes y seminaristas a unirse a la fila republicana. Armando a 800 estudiantes de colegios y seminarios de la capital que luego de un arduo y sangriento enfrentamiento y a pesar de que los doblaban en números obtuvieron el glorioso triunfo que marcó nuestra historia independentista, gracias al cual le fue conferido al general José Félix Rivas el título de vencedor de los tiranos. Por nuestra libertad, Simón Bolívar, por nuestro libertador de la patria, pues con su triunfo selló el destino de la libertad que se consolidó en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, siendo ejemplo vivo para la juventud venezolana con su desprendido y valiente sacrificio en defensa de la patria. Considerando que inspirados e inspiradas en el proyecto histórico bolivariano y en el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fía y de nuestros padres libertadores, hoy el pueblo venezolano y muy especialmente su juventud, la generación de oro, se enfrenta con serenidad de nuevo a un enemigo cruel implacable que se presenta como invencible y nos ataca, esta vez con más fiereza a través de medidas coercitivas unilaterales, que son parte de un bloqueo criminal contra todos los que habitamos la patria independientemente de su color político, la soberanía y la dignidad, pueblo que lucha por ejercer el sagrado derecho de preservar la paz, la soberanía y la independencia de la pacífica, libre y democrática República Bolivariana de Venezuela, así como recuperar el estado de bienestar social vulnerado. Considerando que nuevamente las glorias de la batalla de la victoria nos impone, como poder legislativo de la nación, un sentido del deber y de la responsabilidad, respaldando de manera decidida los inestimables esfuerzos del presidente de la República, jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, y también de la directiva de la Asamblea Nacional, para alcanzar mayores niveles de paz, estabilidad, convivencia y el diálogo y la reconciliación nacional. Acuerda, primero, unirse a la celebración del pueblo venezolano y muy especialmente de su juventud y generación de oro por el duzentésimo séptimo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814, Día de la Juventud. Segundo, reiterar el compromiso de nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de rescatar nuestro acervo histórico y promover el sentido patriótico de las luchas que protagonizaron nuestro libertador durante la gesta independentista. Tercero, reiterar el compromiso de nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cada día en este compromiso histórico para seguir construyendo una patria justa y verdadera. Tercero, exhortar a la juventud venezolana a actuar en concordancia con el legado histórico de Cefuelis Rivas y los jóvenes soldados que participaron en la gloriosa batalla de la victoria, quienes entregaron su vida para defender la soberanía y el futuro de la patria en el marco de esta nueva batalla para recuperar el estado de bienestar social vulnerado por las medidas coercitivas. Cuarto, acompañar a la celebración del lucentésimo séptimo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814, Día de la Juventud, en toda la jurisdicción del municipio de Cefuelis Rivas, del estado de Orágua, con actos que analtezcan la vida y obra del vencedor de los tiranos. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado en el Palacio Federal y Lativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 11 días del mes de febrero del 2021, año 210 de la independencia, 161 de la federación y 21 de la revolución bolivariana. Jorge Rodríguez, presidente. Iri Valera, primera vicepresidente. Didalco Oliva, segundo vicepresidente. Pedro Infante, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Rosalba Gil, secretaria. Intino Josa, secretario. Y decimos, no podemos optar entre vencer y morir. Necesario es vencer y la juventud venezolana vencerá. Un abrazo, compatriotas. Buenas tardes. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la juventud venezolana! Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Génesis Garbet. Desde la tribuna de oradores, adelante. ¡Que viva la juventud venezolana! A partir de... La justicia bolivariana de Venezuela ha sido reivindicada específicamente por la participación de las jóvenes y los jóvenes desde los distintos sectores de nuestro país, tal como lo ha venido forjando y lo forjó, específicamente el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, y que ahora lo mantiene el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Señor presidente de nuestra nueva Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta, segundo vicepresidente, pido permiso para retirarme la mascarilla y también saludar a mis colegas parlamentarios y parlamentarias. Y bueno, muy especialmente al pueblo de Venezuela, que confió el 6 de diciembre en la juventud venezolana para recuperar este espacio y ponerlo al servicio nuevamente del pueblo y de la justa lucha del pueblo venezolano. Hoy estamos aquí recordando a los jóvenes que fueron a la victoria hace 207 años. Y yo quiero iniciar con una frase de Fran Fanon en el libro de los condenados de la tierra, que dice así, la fórmula hace mucho tiempo se sustituye por el más ambiguo, esto que se contará pasó en cualquier parte, pero pudo haber pasado aquí, hoy y ahora. Y esta frase la digo porque el 12 de febrero del año 1814 no podemos verlo simplemente como una fecha en la que la juventud hizo historia, no. Tenemos que verlo como la conducta indómita de la juventud venezolana que cuando se trata de defender la patria siempre da un paso al frente y siempre sale a la vanguardia. Este poder que nos dio el pueblo hoy a los jóvenes de hacer uso de la tribuna de oradores es un gran poder y no podemos ser compañeros y compañeras incoherentes. Por eso desde este espacio creo que tenemos que convocar a toda la juventud venezolana desde el principio y primerista de yo te digo camarada por encima de la idea, yo le digo a la juventud venezolana, mi pana, mi amigo, por encima de la idea, a que tenemos que ir como juventud a un diálogo profundo y es la respuesta que tenemos para la construcción de la vía que permita construir la Venezuela potencia que todos queremos y que todos soñamos. Porque seríamos incoherentes como juventud si no dijéramos en este parlamento que el bloqueo criminal que se ha hecho contra esta patria, uno de los sectores y sujetos sociales que más afectó fue a la juventud venezolana. Causando esto gracias a los voceros del odio, la migración de miles de jóvenes venezolanos a otras fronteras engañados porque les vendieron que las soluciones y que los sueños estaban afuera. Pero también aquí hay una juventud que se quedó luchando. A nuestros hermanos y hermanas que están fuera de nuestras fronteras, nosotros les decimos que los abrazamos, que nos quedamos aquí para construir el país para que ustedes regresen, para construir un país con dignidad de vida para la juventud. En este país se puede soñar, en este país se puede crecer. Se lo podemos decir quienes nos hemos quedado, quienes hoy, incluso hoy, particularmente yo con 21 años, puedo ser diputada de la patria. Pero así, los que nos quedamos, hemos sido creativos. Los que nos quedamos, seguimos utilizando el transporte público para ir a la universidad. Nos seguimos graduando, seguimos luchando, fuimos creativos, inventamos, emprendimos y somos la prueba fehaciente de que en Venezuela se puede soñar y que en Venezuela se puede construir un futuro para todos los jóvenes que tienen que regresar. Tienen que regresar porque en este país es posible soñar. Hemos visto como muchos jóvenes en el 2020 regresaron a la patria venezolana y pudieron darle un abrazo a sus padres y a sus madres. Yo creo profundamente en el encuentro de la familia venezolana. Creo profundamente en el abrazo entre un hijo que se fue con una madre que está aquí y le hablo a esa madre de que aquí estamos luchando para que esa abrazo sea posible. Ese abrazo que también me lleva a traer a esta sala, a esta plenaria, la palabra encuentro. Porque los enemigos de la patria siempre han buscado el desencuentro de los patriotas. Siempre han buscado que nosotros miremos más hacia lo que nos divide que hacia lo que nos une. La juventud venezolana mira hacia el futuro y mira profundamente hacia lo que nos une como país, hacia lo que nos une como república. Nos ha dolido la xenofobia, nos ha dolido que el 23 de enero del presente año en Argentina fuera violada una joven venezolana y exigimos justicia desde acá. Pero así como ella, hay miles de casos que nos duele a la juventud chavista y que vamos a luchar para que regresen y para que no tengan que ser más nunca maltratados en suelo extranjero. Por eso creo que el 12 de febrero, compañeros y compañeras, es una conducta de la juventud revolucionaria y es una conducta de la juventud bolivariana. Invito desde acá a la oposición que se ha sumado al diálogo a que incluyamos más jóvenes. Felicito que tengan una joven diputada y que sea mujer. Pero tienen que ser más los jóvenes de la oposición que se sumen al diálogo en este Parlamento y en todas las áreas de nuestro país. Quiero agradecer, sin duda alguna, al Comandante Chávez, porque es él el protagonista el día de hoy, porque fue él el que le dio voz a los humildes, porque fue él el que le arrebató la política a las élites y se la dio a los jóvenes y a las mujeres venezolanas que estamos hoy aquí en este Parlamento. Gracias. Y desde aquí considero que la batalla de Carabobo convoca a la unión de todos los venezolanos. Por eso, a toda la juventud le decimos que ese espacio de encuentro también es porque tenemos que debatir temas importantes. En ese encuentro, en ese diálogo, debemos debatir el primer empleo de la juventud. Pero también tenemos que debatir y seguir profundizando sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El derecho a amar a quienes queramos amar. El derecho a emprender. El derecho a la economía digital. El derecho a la tecnología. Para eso es el diálogo. Para eso es el encuentro. Para eso es esta asamblea. Cuente la juventud venezolana con la juventud agarrida de este Parlamento. Y los convocamos a que vayamos juntos a Carabobo, porque no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva Venezuela! Gracias, colega diputada. Importantes declaraciones de una de las diputadas más jóvenes del Parlamento Nacional, Génesis Jardet, donde destacaba todo el trabajo que viene realizando esta articulación, esta complementación de la juventud venezolana en el nuevo Parlamento Nacional, gracias a la reivindicación que se ha venido tomando en cuenta desde el comandante Hugo Rafael Chávez Fría y que viene consolidándose específicamente con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Agradezco el derecho de palabra a la diputada Angelit Tamayo. Solicita utilizar la tribuna de oradores y se la concede. Adelante, diputada. Señor presidente, diputado Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta, diputada Iris Valera, segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar, secretaria, subsecretaria, además compañeros, colegas parlamentarios. Hoy estoy enfrente de ustedes en conmemoración de los 207 años de la batalla de la victoria que se libró aquel 12 de febrero de 1814 y que posteriormente fue decretado el Día de la Juventud. Esos jóvenes que participaron en esa lucha independentista por defender nuestros territorios era cierto que eran jóvenes, eran estudiantes, eran seminaristas, eran jóvenes con espíritu libertario y de lucha que cuyos por las venas sangres les corría ese espíritu heroico también y patriótico, amantes de la tierra. Y aún sabiendo que estaban en desventaja, se alistaron para la batalla y fueron a darla, teniendo fe de que los caballos se alistan para la batalla, pero el gran vencedor de ella y el que da la victoria es Dios. Han pasado muchos años desde ese hecho histórico, pero sigue vigente en nosotros ese espíritu libertario y heroico en nosotros, la juventud venezolana. Es por eso que hoy recordamos, pero no celebramos, porque no podemos celebrar por encima de la realidad de la Venezuela de hoy. Hoy nuestra lucha no es contra Bobes ni contra un ejército realista. Hoy la lucha sigue siendo por la recuperación y las reivindicaciones de los derechos de todos los jóvenes venezolanos. Por eso es preciso, desde un espacio como este, darle voz a cientos de miles de jóvenes venezolanos que son vulnerados diariamente y que padecen en silencio y sin certeza alguna sobre su futuro, su bienestar y el de su familia. Porque es que es muy difícil ser joven en Venezuela. No tenemos oportunidades reales. No tenemos garantizado nuestro derecho a nuestro desarrollo laboral. Ni tampoco tenemos una estabilidad económica. No tenemos garantizado nuestro derecho a la educación digna. Pero lo que sí tenemos son casas de estudio totalmente cerradas y paralizadas, con un presupuesto asfixiante. Lo que sí tenemos son problemas latentes de violencia, delincuencia, discriminación, desigualdad. Lo que sí tenemos son jóvenes migrantes en otros países implorándole a Dios por una visa en otro país. Pero hemos pasado muchos años... Disculpe, diputada. Orden, por favor, diputados y diputadas. Disculpe, diputada. Orden. Esta es la casa de las ideas y de la confrontación de ideas y de propuestas. Nos escuchamos todas y todos, por favor. Hemos pasado muchos años en un conflicto permanente, sosteniendo un debate estéril. Y ojalá que ese debate nada más nos hubiese dejado pérdida de tiempo. Pero lo triste es que ese debate nos dejó pérdidas de vidas. Vidas de jóvenes inocentes manipulados por distintos sectores políticos. Vidas de jóvenes a causa de falta de medicamentos en las farmacias o falta de insumos médicos en los hospitales. Vidas de jóvenes en manos de la delincuencia y del crimen organizado de este país. Pero aún así, y sin embargo, aquí está una juventud venezolana apuntando a la resolución pacífica de los conflictos. Aquí está una juventud venezolana actuando en función de sus principios. Actuando con mucha madurez y responsabilidad política. Estamos apostando al diálogo para resolver estos conflictos. Pero ese diálogo en base de las ideas, del respeto, de la pluralidad, del respeto a lo variopinto que hace que esta sociedad lo sea. Apostamos a este espacio. Votamos el 6 de diciembre y seguimos apostando a este espacio como un espacio del debate, del encuentro. Pero también del entendimiento que se tiene que dar con mucho desprendimiento político, partidista e ideológico si realmente queremos soluciones para el país. No puede ser un debate egoísta, cargado de sesgos. Nosotros tenemos que desde este Parlamento, y les hablo a mis colegas parlamentarios de generación, nosotros tenemos que trabajar por la democracia, por las universidades. Porque nosotros desde este Parlamento, generemos condiciones óptimas que vayan más allá de un color o un tilde político. Nosotros debemos generar condiciones ópticas para todos los venezolanos. Ya basta, ya basta de tanta violencia. Yo tengo 21 años y nosotros no hemos crecido sino en violencia, rodeados de odios y rencores. Ya basta de conflictos, ya basta de esa polarización que tanto daño le ha hecho a este país. Es nuestro deber como parlamentarios, pero sobre todo como venezolanos, dar un debate de altura política. Es nuestro deber como venezolanos, desde este Parlamento, dar ejemplo de altura política al país. Es nuestro deber como venezolanos, reconocernos, vernos y mirarnos a los ojos. Y saber que a todos nos duelen estos tres colores por igual. Saber que a todos nos duelen estas ocho estrellas por igual. Es nuestro deber como venezolanos, y se lo digo como una joven venezolana, tachirense y adeca. Que es nuestro deber reconocernos, reconocer que a pesar de las diferencias, somos hermanos, somos hijos de una misma patria. Y que nosotros, y es nuestro deber, dejar un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y para que nosotros, los jóvenes, podamos vivir realmente en un país sin discriminación, en un país sin señalamientos. Y un país que sea generador de bienestar y de oportunidades para los jóvenes. Reconozcamos también que este país no es de un solo sector político. Este país no es de ustedes. Este país es de todos y cada uno de los venezolanos que seguimos apostando por la Venezuela libre, por la Venezuela de los venezolanos, por la Venezuela de los hijos de la patria. Así que adelante. Aquí cuenten con una juventud que está dispuesta a debatir. Aquí cuenten con una juventud que está presta el diálogo. Pero también cuenten con una juventud aguerrida y luchadora que va a defender los intereses de Venezuela. Bueno, es todo, señor presidente. Bueno, es todo, señor presidente. Bueno, es todo, señor presidente. No deja uno de sentir cierta aprehensión por la expresión de las mujeres tachirense en la diputada Angeli y en la primera vicepresidenta que tengo aquí al lado. Hay que tener cuidado, queridas diputadas, queridos diputados. Voy a ceder el derecho de palabra al diputado Ricardo González. Solicita utilizar la tribuna de oradores, ya que tiene camisa nueva, corbata nueva. Se le concede. Gracias. 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 Buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, segundo vicepresidente y miembros del Parlamento Nacional. Vaya discurso las dos compañeras y vaya nivel político, ¿no? Que estamos viendo en la mañana de hoy. Yo no quería abrir el sobre Manila. Con su permiso, señor presidente. Aquí faltó solamente escuchar manos a la obra, ¿verdad que era la frase? Aquella frase célebre de Carlos Andrés Pérez. Pero bueno, con todo el respeto, acabamos de observar y escuchar un discurso donde se ha hablado de derechos vulnerados contra Venezuela. Donde en medio de palabras como inclusión, reencuentro, fraternidad, abrazo, diálogo político. Han atacado el único gobierno que ha planteado la defensa de los derechos laborales de la juventud y de todos los venezolanos y venezolanas. Se ha hablado de la estabilidad económica, que en este momento no se garantiza la estabilidad económica, de los servicios y de la salud. Pero yo tengo aquí una denuncia que hicimos en el año 2018 porque cuando la política se hace, cuando se construye, la política debe hacerse desde la sinceridad. Debe hacerse desde la honestidad, como nos ha enseñado la compañera María León. Como nos ha enseñado el compañero Fernando Soto Rojas. En el año 2018 nosotros denunciamos al embajador, al ex embajador de Estados Unidos, William Brownfield, cuando dijo esto. Si vamos a sancionar a PDVSA, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contraargumento, escuchen bien, es que el pueblo sufre por falta de alimentación, seguridad, medicina, salud pública. Que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso del gobierno. Aunque ello pueda producir un periodo de sufrimiento de meses o años. Nosotros denunciamos esta confesión de un crimen de lesa humanidad en proceso. Esto fue el 2018, septiembre del 2018. Pónchame aquí en la cámara, señor, por favor. Señorita Angelita Mayo, con todo el respeto y todo el respeto de la bancada opositora. Que hay una fotografía con el señor William Dávila. Momento después de que el señor William Dávila fuera a la OEA a solicitar la aplicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que fue la punta de lanza para iniciar todos los juicios desde el punto de vista de violación de derechos humanos contra nuestra nación. Discurso y narrativa que permitió la justificación moral, política en el escenario internacional para generar las condiciones de bloqueo económico y político contra Venezuela. La política hay que hacerla con el corazón, con honestidad, con la verdad por delante. Voy a continuar acá porque, insisto, los sobres maniles en la derecha tienen siempre que ver con cosas económicas. Y aquí son de cuidado. Quita nada más y nada menos con el querubín. Señor Juan Guaidó, por favor, acá asumo, señor camarógrafo. Y aquí se dice, unos pocos minutos antes, en este mismo estrado, que la juventud no tiene las condiciones ópticas para proyectar un futuro, para visualizarse en una nación de desarrollo. Condiciones ópticas hay que tener para, por lo menos, pedirle disculpas al país por haber acompañado a este homicida, a este genocida, a este ladrón en estas hazañas. ¡A este ladrón en estas hazañas! ¡A este ladrón en estas hazañas! ¡A este ladrón en estas hazañas! ¡Anda los vidas del Caracazo! ¡A de contra la historia de todas las familias que se vieron afectadas por la corrupción de acción democrática! Pero no hablemos del pasado, con todo respeto. Hablemos de la historia reciente. Hablemos de la historia contemporánea. Este Parlamento no es para dimes y diretes. No es para el riffing raffen, como dicen popularmente. lo que ocurrió hace 5 años debería darle vergüenza a toda la juventud venezolana y yo sé que al día de hoy quizá no se dio la disculpa pública porque yo creo profundamente en la redención de los hombres y de las mujeres en el reconocimiento de los errores y todos los que estamos aquí hoy tenemos un profundo sentimiento patriótico y no nos identificamos con el saqueo que ocurrió en esta instancia la tarea de todos nosotros es rescatar un diálogo sincero que devuelva la institucionalidad a este parlamento y que permita generar desde acá las herramientas y las condiciones las reglas de juego para restablecer la realidad económica de un país que nos está viendo por estas cámaras tiempo diputado voy a finalizar señor presidente que permita por último que es el gran sueño de todos y todas acá presentes más allá de que se haga justicia que permita el restablecimiento y el gran reencuentro de la familia venezolana todos tenemos un un familiar un primo un vecino involucrado y afectado por el tema de la migración para que ellos vuelvan ciertamente tenemos que generar condiciones para el regreso pero aprovecho el momento para exigir justicia en el caso de la compañera de 18 años violada en Argentina para exigir respeto a los venezolanos que son atropellados constantemente por gobiernos como el de Chile por gobiernos como el de Colombia por gobiernos como el de Ecuador que le queda poco tiempo ¿no es cierto? y que fueron ellos los que le dijeron que había un sueño perdido en América Latina el sueño perdido que estamos buscando que lo tuvimos aquí hace 20 años es el sueño de la patria grande y seguiremos trabajando por ello se convertirá el comandante Hugo Chávez en el fantasma político que irá recorriendo América Latina en este siglo corriente muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias colegas parlamentarios es el tiempo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien dio inicio a esta lucha específicamente por la reivindicación de nuestras jóvenes en todos los sentidos de la revolución en nuestra patria está bueno el debate sabroso tiene el derecho de palabra la diputada Rodbexa Poleo cinco minutos diputada solicito permiso presidente para utilizar la tribuna de oradores se le concede diputada cinco minutos bien es momento de escuchar declaraciones de la diputada Rodbexa Poleo le recordamos que ha sido integrante de la JPSU venezolana y también luchadora desde los distintos sectores de nuestro país salvar a la directiva de nuestra asamblea nacional presidente vicepresidenta vicepresidenta secretaria y a nuestros colegas diputados y diputadas quiero desde acá primero rendir honores a nuestro hermano de generación Fernando Ríos diputado ejemplar de la república bolivariana de Venezuela joven brillante de la generación Chávez quiero tomar derecho de palabra para respaldar el proyecto de acuerdo dejando dejando sentado lo orgullosa y orgullosos que nos sentimos como jóvenes patriotas del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro y la incorporación que ha tenido la juventud en la revolución respaldo el proyecto porque 207 años de la batalla de la victoria y que orgullo decir que somos la juventud bicentenaria de aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron que lucharon por nuestra libertad y nuestra independencia que orgullo que a 207 años existe un protagonismo de la juventud gracias a la visión estratégica de presente y futuro del comandante Chávez que nos forjó desde el amor y gracias al presidente Nicolás Maduro que nos ha visibilizado y nos ha dado el poder que no es más que la capacidad de transformar desde cualquier espacio en el que nos encontramos y este no debe ser la excepción 40% hoy somos diputados y diputadas menores de 40 años gracias a Chávez y a Nicolás celebro el proyecto de acuerdo porque es el presidente Nicolás el que ha garantizado la paz la estabilidad el diálogo ha demostrado ser un estratega capaz con visión un gerente fue el primer presidente en tomar medidas preventivas en la lucha contra el COVID protegiendo a todo el pueblo venezolano sin distinción garantizando los tratamientos y que no se haya salido de control como si sucedió en algunos países es el presidente Nicolás que hoy le tiende la mano a jóvenes que fueron engañados por un sueño que le vendieron los mismos gobiernos que se ponen al lado del imperio gringo para atentar contra nuestra patria sueño de mentira y que no alzan su voz en contra de la xenofobia de los atropellos y de los maltratos que sufren nuestra juventud en el extranjero y que el presidente sin distinción les tiende la mano y con el plan vuelta a la patria los retorna a su país es el presidente que garantiza la educación pública gratuita de calidad el que ha garantizado que aún en pandemia no se suspendan las clases el que ha garantizado junto a Chávez la municipalización de la educación donde se han creado más de 60 universidades donde existen más de 3 millones universitarios más de 8 millones de estudiantes de educación básica no olvidemos también las causas de todo lo que ha sucedido y el porqué esos jóvenes salieron de nuestro país porque fue desde este mismo espacio donde se ejecutó la mayor estafa a nuestra patria donde la estrategia fue pensada por dinosaurios de la política y ejecutada por algunos jóvenes de la derecha como el títere como el bobolongo que es la vergüenza de la juventud patriota que es la vergüenza de la juventud venezolana y hoy nos corresponde desde acá también llamaron a quemar personas vivas por parecer distinto perdimos personas perdimos jóvenes pero por ese llamado absurdo al enfrentamiento de venezolanos contra venezolanas a la guarimba a la desestabilización al odio al degollar personas por pensar distinto hoy nos corresponde a todos los jóvenes a todos los diputados de este parlamento redimir la dignidad nacional que intentaron pisotear desde acá nos corresponde y te invito Angelique como la diputada de oposición así como invito a todo el bloque de oposición a que vayamos en un solo bloque al rescate de nuestros bienes y riquezas en el extranjero que fueron secuestradas ciclo monómero nuestro oro y nuestro dinero que hoy está bloqueado te invito a que demos la batalla en defensa de la soberanía de la independencia y de Venezuela y de cada uno de los venezolanos y las venezolanas debe ser la juventud desde su rebeldía con conciencia desde nuestra revolución hasta biológica sin olvidar de donde venimos nuestras raíces porque aunque algunas levantarán las banderas de Rómulo Betancur asesino de jóvenes nosotros levantamos las banderas de Bolívar el de la justicia y la igualdad levantamos la bandera de Zamora el de la unión cívico-militar levantamos la bandera de Simón Rodríguez el de la educación liberadora y levantamos la bandera de Hugo Chávez el del modelo socialista bolivariano el del amor debe ser la juventud la que plantea nuevos modelos de gestión económicos productivos debe ser la juventud la que exija victorias tempranas de los funcionarios que ocupan espacios y son responsables de políticas públicas debe ser la juventud la que plantee métodos para garantizar el seguimiento de la auditoría y el control debe ser la juventud la que dé el debate sobre la educación pertinente en nuestro país sobre todo en una época y en una etapa de bloqueo y de acecho permanente sobre el empleo y la protección del empleo sobre el emprendimiento sobre la economía digital sobre la comuna y el parlamento comunal también debe dar el debate la juventud tiempo diputada debemos dar el debate sobre nuestros valores presidente sobre la justicia los principios éticos y morales entendiendo que son actos individuales que los actos de corrupción no corresponden solo a un grupo etario que no corresponden solo a un nivel de dirección y que debemos dar la lucha contra la corrupción la burocracia la ineficiencia y la indolencia que no hay diferencia entre un corrupto y el imperio gringo que amenaza y que acecha hacia nuestro pueblo y que el corrupto es un traidor y que debemos dar la lucha contra los traidores que en el 2021 debemos dar un parado a la traición y ya para terminar debemos garantizar desde un pacto generacional desde el amor a nuestra patria para poder lograr grandes transformaciones en beneficio de las mayorías si la juventud falla todo fallará no nos dijo Chávez que éramos la mejor generación por lo que habíamos hecho hasta ese 2012 sino por lo que seríamos capaces de hacer con su olfato con lo sensible que sabía que era la juventud con la carga histórica que llevamos en nuestras venas y que seguro estaba de que defenderíamos el legado de nuestros patriotas pido por encima de la idea como diría nuestro camarada la primera que nos unamos primero la unión debe ser tiempo tiempo diputada por favor resumo el hallar un punto de encuentro que nos permita avanzar y el punto de encuentro es el respeto como venezolanos el punto de encuentro es el amor a la patria el punto de encuentro es la construcción de futuro que nos merecemos como generación que viva la juventud bicentenaria quizás La diputada Angelica Macho solicita derecho a réplica, se le concede, desde Sucurul. Desde Sucurul, diputada. Gracias por el derecho de palabra otorgado, señor presidente, no es un derecho a réplica, es de inconsideración de la votación sobre el proyecto de acuerdo del Día de Incomuneración del Día de la Juventud. Esta fracción de oposición va a votar a favor del acuerdo del Día de la Juventud en concordancia de la Cámara, para que siga reinando la reconciliación y el diálogo necesario del que hablamos. Pero es importante hacer un inciso aquí, y le hablo a la juventud del gran polo. Nos sentamos a acordar un acuerdo y este no fue el acuerdo leído. Entonces vamos a tener un poquito de palabra, seriedad, para poder así respetarnos las ideas y el debate. Gracias. Ah, ya va otra cosita que se me olvidaba. Yo creo que es importante seguir la línea de lo que el presidente de la Asamblea decía. Vamos a ser menos sectarios y no hace falta colocar en los proyectos de acuerdo a Chávez o a Nicolás o a Bolívar. Vamos a hablar de la imparcialidad necesaria, pero sobre todo vamos a hablar de la reconciliación. Eh, 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 compatriota de orden, ya va, que fue, pasó. Comisión General, diputada Robés Zapoleo, diputada Angelí Tamayo, venga acá un momentico, un momentico nada más, por favor. Bien, de esta manera escuchábamos el discurso y también la aprobación de parte de la juventud opositora, la juventud opositora que se encuentra presente el día de hoy en el Parlamento Nacional, donde destacaba que se encuentra totalmente de acuerdo con el acuerdo mencionado y leído por la diputada Robés Zapoleo, donde señalaba los distintos puntos relevantes, importante, la intervención y la participación de la juventud venezolana en los distintos sectores de nuestro país. Asimismo, es importante destacar que esta participación se ha venido forjando desde hace muchos años, gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Desde los distintos sectores del país se han venido realizando las distintas articulaciones y el trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, asimismo el Parlamento Nacional, para de esta manera realizar la estabilidad y el diálogo nacional. Por favor, el diputado Pedro Carreño. Qué rápido. Y el diputado Sergio Correa, aquí. El Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, realiza un llamado específicamente a las diputadas que tuvieron derecho a palabra y en esta oportunidad también llama a los representantes de los fragmentos, específicamente de la oposición y también del Gobierno Nacional. Y recordamos que el día de hoy se han venido debatiendo diversos puntos. En esta oportunidad se ha venido conmemorando lo que sería el Día de la Juventud, el 12 de febrero. 12 de febrero tan importante para la revolución de nuestro país. Todos los años, cada 12 de febrero se conmemora de manera revolucionaria, de manera contundente la participación de estos jóvenes en todo el Gobierno Nacional y también los distintos sectores de nuestro país. Le recordamos que el proyecto de acuerdo con motivo a la conmemoración del 27º aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814, Día de la Juventud, fecha en la cual más de 1.500 jóvenes y estudiantes al mando del general José Félix Rivas decretaron al infame ejército de Boves, marcando como siempre la historia independentista de Venezuela. Esto se ha venido reivindicando con el tiempo gracias a todas las reivindicaciones posibles que ha venido forjando específicamente el Gobierno Nacional para así realizar y darle voz a toda la juventud venezolana en nuestro país. Las distintas intervenciones han sido sumamente contundentes, donde destacan toda la participación de este sector, específicamente en la nueva Asamblea Nacional. Le recordamos que hace minutos también se llevó a cabo la juramentación de la diputada Gladys Requena y el ciudadano Humberto Luis Rojas Mujica, integrantes del Comité de Postulación Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia específicamente con el artículo 19, también el artículo 20, 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Le recordamos además que desde la Asamblea Nacional se continúa realizando el trabajo específicamente para el fortalecimiento de lo que sería... Es costumbre en fechas como el 12 de diciembre a alguna personalidad o algún joven representativo de la realidad política, social, histórica de Venezuela a tomar el derecho de palabra en una sesión. No sé si ustedes se acuerdan que los destructores del Parlamento Nacional que intentaron destruir el país sin lograrlo, por ejemplo, invitaron a Nacho. Se parece mucho a los balbuceos de los que habla el poeta de Arle Herrera en un artículo que publicó el 6 de enero. Puros balbuceos fueron los que escuchamos en esa oportunidad. En esta ocasión no ha sido necesario porque este Parlamento está preñado de juventud. Este Parlamento tiene la voz de la juventud dentro de la Asamblea Nacional. El pueblo de Venezuela votó por diputadas y diputados jóvenes y nuevos en una gran mayoría. Y el pueblo de Venezuela también esperaba que la voz de la juventud venezolana se escuchara con la fuerza que se ha escuchado el día de hoy. Yo saludo el debate como se dio. Saludo la grandeza. Saludo la calidad de los discursos de todas las diputadas y de todos los diputados. Saludo la profundidad de los planteamientos aquí establecidos. Y saludo también las diferencias para que pudieran expresarse aquí de manera libre y las venezolanas y los venezolanos dirán con cuáles de los planteamientos y de los discursos que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes dieron el día de hoy puedan parecerse a lo que ellos están pensando. Para eso es el Parlamento, el debate principal de las ideas. Y creo que esa es la razón por la cual se ha convertido el Parlamento Nacional, que es actualmente la expresión de la política en Venezuela, en un blanco de terroristas, de asesinos y de ponebombas. Así que yo voy, antes de someter a la votación el proyecto de acuerdo, yo voy a pedir por parte de todos los diputados y de todas las diputadas, un aplauso emocionado por la representación de la juventud venezolana en este Parlamento. Gracias. 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 ¿Quién piensa como quiere pensar? Eso no me hace mejor, ni me hace peor. Cuando hablan de Venezuela de reconciliación, es que queremos una Venezuela de unanimidad. No, no hay unanimidad en la familia, no hay unanimidad en los amigos. ¿Por qué tengo yo que estar de acuerdo con un acuerdo que no estoy de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo derecho a pensar distinto. Y la mayoría, eso es parte, eso es parte. Entonces no puedo pensar distinto. Entonces deme un horario, deme un calendario, deme un cronograma cuando puedo pensar distinto. Esa no es la Venezuela que yo quiero. Yo quiero que ustedes piensen de su manera y yo no los cuestione, yo no los ofenda, yo no los pite por pensar distinto. Que no los pite porque sean minoría o que no los pite porque sean mayoría. No, eso no es respeto. Y un parlamento no es para eso. ¿Por qué la ofensa? ¿Ha habido palabras de ofensa aquí alguna vez? No. Esta es otra bancada. Esta es otra manera de ver la oposición. No pueden ver así porque pensemos distinto. Yo quiero un país sin sanciones. Yo quiero un país sin persecución. Yo quiero un país sin bloqueo. Yo no quiero un país tutelado por nadie. Entonces coincidimos. Pero ¿cómo vamos a pelear por un tema de la juventud? Si la juventud es de todos y todos pasamos por allí y yo tengo hijos que están allí y tendré nietos que están allí. ¿Por qué voy a pelear por una semántica? ¿Por qué tengo que ofender por una semántica? ¿Por qué alguien tiene que pitar porque piense distinto? No, no hay fondo en eso, señores. Este país es de todo. Yo no quiero un país ni un parlamento de mayoría. Yo quiero un parlamento de consenso. Al orden, diputado. Estamos hablando. Le di el derecho de palabra para hacer un comentario sobre el acuerdo. ¿Es así? ¿Y no le parece, presidente, que es de lo que estoy hablando? No, diputado. ¿Ah, no? Bueno, entonces, presidente, nosotros vamos a apoyar el acuerdo. Correcto. Con muchísimas reservas. Con extremadas reservas por su contenido porque no fue lo que se acordó previamente. Pero lo único que buscamos es que no tengamos este espectáculo para la calle que nos vea así por pensar distinto. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano diputado José Gregorio Correa. Voy a dejar en el derecho de palabra solamente para hacer un comentario sobre el acuerdo al diputado Pedro Carreño. Pedro. Gracias, presidente. Junta directiva, colegas parlamentarios, pueblos de Venezuela. Después de escuchar un contundente, emocionado y efusivo debate sobre la juventud y la presentación, en las intervenciones de cómo los distintos sectores de la sociedad venezolana, dependiendo de la formación, los valores, los principios, la ideología y la concepción de patria, esbozan la celebración de la fecha, que se presenta un disenso a la hora de votar el acuerdo y no presenta, de verdad, o no existe allí mayor controversia. Pero de la intervención del diputado, que acaba de hablar, y de la diputada, vocera de la derecha reaccionaria venezolana, que se expresó en el debate, endilgan a la juventud venezolana como falta de palabra y de seriedad. Y yo quiero recordarle, y para eso pedí el derecho de palabra, porque desde la coordinación de bloques, desde la coordinación de bloques le informamos a la derecha, al país y a la revolución, que nosotros no transigimos en los principios. Nosotros no vamos a llegar a un acuerdo en la derecha, para que allí en la redacción del proyecto que se apruebe, se excluya a Bolívar, a Chávez y al compañero presidente Nicolás Maduro. No vamos a transigir ni nos hagan esas propuestas, porque están fuera de orden para con nosotros, ni la juventud ni ningún sector del chavismo venezolano y de la revolución bolivariana está facultado para tomar tal decisión, porque sería soslayar la voluntad soberana del pueblo venezolano. Por lo tanto, la derecha que vote lo que tenga que votar, y nosotros seguiremos irreductibles en nuestros principios para seguir construyendo un mundo más justo y más humano y lograr definitivamente la redención social y la regeneración moral de nuestro pueblo. ¡Que viva la patria, que viva la juventud y que viva el pueblo venezolano! Gracias, diputado. No voy a dar más derecho de palabra, voy a proponer lo siguiente. Que votemos un acuerdo de este Parlamento Nacional para celebrar la gesta heroica de los seminaristas que se fueron tras José Félix Rivas y ofrendaron su vida por la libertad americana contra el tirano José Tomás Bóvez. Un acuerdo para celebrar a la juventud venezolana en su condición patriota, aguerrido, en su condición de valentía, de dignidad y sobre todo en su vocación de futuro. Si algo se parece al futuro, es el espíritu de la juventud venezolana y el espíritu de las diputadas y diputados jóvenes que hoy hablaron aquí hoy. Yo voy a votar ese acuerdo y en cuanto a los términos de ese acuerdo, dejamos constancia, quedamos en cuenta de las reservas que tiene la bancada de la oposición y de la ratificación de principios que tiene la bancada del bloque de la patria. Ambos planteamientos quedan registrados por esta junta directiva, pero propongo que votemos el acuerdo en consecuencia. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados de aprobar un acuerdo para conmemorar el 12 de febrero, el Día de la Juventud, en recuerdo de la gesta heroica de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que se fueron tras José Félix Rivas para conquistar la victoria, en la batalla de la victoria. En consideración de las honorables diputadas y diputados, hacerlo con la señal acostumbrada, aprobado por unanimidad. Bien, de esta manera fue aprobado el acuerdo presentado desde la Asamblea Nacional para lo que sería la conmemoración. Vamos a tener que repartir clonacepam de 0,5 miligramos. Adelante, ciudadana secretaria, siguiente punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, debate sobre el efecto criminal de las medidas coercitivas unilaterales implementadas contra la República Bolivariana de Venezuela y referidas en el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos. Es todo, ciudadano presidente. Y luego de la juramentación en conmemoración a cada 12 de febrero, esto con el fin de seguir reivindicando a la juventud venezolana desde nuestro Parlamento Nacional, ya en vista de que se ha realizado la lectura del tercer punto del día, específicamente el día de hoy, con respecto a las distintas sanciones... El señor presidente, tiene la palabra el diputado Jesús Faría. Distintas sanciones promovidas por el gobierno de los Estados Unidos. Estas medidas coercitivas y unilaterales que se han venido promoviendo específicamente en contra del gobierno nacional, en contra de cada una de las venezolanas y los venezolanos. Vamos a escuchar declaraciones del diputado Jesús Faría, quien es presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Hoy venimos a tomar la palabra para tocar un tema que es crucial para entender la dinámica, el desarrollo de nuestro país y sobre todo para proyectar las posibilidades y las fuerzas que tiene la patria para su desarrollo. Nosotros, en los últimos años, hemos estado sometidos a una agresión inclemente y criminal. Una guerra total en lo político, en lo diplomático, en lo militar y, por supuesto, también en lo económico. Con inclemencia y brutalidad, como caracteriza al imperialismo, ha sido atacada la revolución bolivariana y el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que rendirle un homenaje muy especial a nuestro pueblo que ha resistido esa agresión. No se ha doblegado, no ha caído en la trampa del conflicto, de la crisis y de la guerra civil. La resistencia popular es una de las principales protagonistas de esta resistencia. Pero, sin lugar a dudas, que las sanciones económicas, que es la columna vertebral de toda esta agresión imperialista, causa estragos en nuestro pueblo. En muchísimas ocasiones lo hemos denunciado, nacional e internacionalmente. Medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, criminales, por sus efectos sobre la población. Ha adoptado el gobierno norteamericano en la arrogancia típica del imperialismo. Y podemos observar paso por paso qué ha ocurrido. Nos han cerrado todas las puertas del financiamiento externo. No tenemos acceso al crédito internacional. Otros países tienen, sobre todo en épocas de pandemia, que es tan exigente, el financiamiento de la salud pública y de las políticas sanitarias. Está cerrada esa posibilidad para nuestro país. Se ha excluido al país del sistema bancario internacional. No hay forma de pagar ni de cobrar operaciones comerciales o financieras con el resto del mundo. Los proveedores, en todas las facetas de la vida económica de nuestro país, le han dado la espalda a la economía venezolana como resultado de las terribles amenazas que ha establecido el gobierno norteamericano a cualquier empresa pequeña o grande que se acerque a algún negocio con Venezuela. Y el tema central de esta agresión económica, obviamente, es el petróleo. El petróleo aporta, como ustedes saben, el 95% de todas las divisas que entran al país y se requieren para el crecimiento económico. Una economía muy dependiente de las importaciones. Y el 70% de todo el ingreso estatal para cubrir la inversión social, la construcción de infraestructura, el desarrollo de los servicios públicos. Un estrangulamiento abusivo con decenas y podríamos decir centenares de hombres y mujeres fallecidos a causa de la precariedad generada por esta situación. Eso lo hemos denunciado nosotros, lo hemos combatido nosotros y ahora el gobierno de los Estados Unidos, a través de uno de sus organismos, una oficina para el seguimiento de las acciones gubernamentales, por iniciativa de dos representantes del Partido Demócrata, alarmados por la espantosa situación social que han generado estas sanciones. Este organismo ha levantado un informe donde se ratifica cada una de las denuncias que hemos hecho nosotros para alertar al pueblo venezolano y a la opinión pública internacional en relación al genocidio que se viene desarrollando contra nuestro pueblo. Una violación masiva a los derechos humanos. Ese discurso hipócrita de los Estados Unidos, de su gobierno y de otros entes multilaterales en relación a la violación de los derechos humanos en nuestro país, supuestamente a manos de una dictadura no tiene absolutamente ningún sustento y cualquier persona desde nuestro país o en el exterior que venga a hacer observaciones, que venga a establecer algún tipo de conclusiones en relación al deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo, el desplome dramático de los salarios, el empeoramiento del empleo, el deterioro drástico de los servicios públicos. Cualquiera que quisiera establecer alguna conclusión al respecto tiene que pasar necesariamente por este ataque al que está siendo sometido nuestro país. Las sanciones se han convertido en la causa fundamental de la crisis económica y social que vive nuestro país y además en el obstáculo más importante que impide la recuperación de nuestra economía. Y parece que ahora hay coincidencias con algunos sectores de la política y del Estado norteamericano. Ese informe es realmente revelador y elocuente. Lo mismo ocurrió en la guerra de Vietnam y sus atrocidades tuvieron que reconocer lo que ocurría allí. Lo mismo ocurre con el bloqueo de 60 años con Cuba. Obama tuvo que reconocer el error que se está cometiendo. También en la guerra de Centroamérica en los años 70 y en los años 80 se produjo una crítica de ellos mismos en relación a eso. Y el denominador común siempre ha sido la derrota estrepitosa que ha sufrido la política estadounidense. Es el imperialismo. Yo no me voy a atrever a decir que el imperialismo está a punto de implosionar y que está en una situación ya tan deplorable que no puede levantar vuelo ni fuerza para agredir al planeta. Tiene gravísimos problemas. Una crisis muy profunda pero todavía es una potencia de enormes dimensiones. Ahora, lo que sí tenemos nosotros que decir y con tremendo orgullo es que un pueblo en territorio y en población relativamente pequeño, un pueblo con su economía destrozada, destrozada, una revolución que levanta las banderas de la independencia y por eso le pagan con esta factura, le cobran con esta factura realmente criminal, esa revolución y ese pueblo han logrado derrotar las pretensiones del imperialismo. Esa es una gran victoria, una victoria realmente histórica de la revolución bolivariana. y algunos se preguntarán ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nosotros con menos recursos financieros, militares, científicos nos plantemos frente al imperialismo y los derrotemos? Hay varias fórmulas. Hay un gobierno revolucionario que encabeza el presidente Nicolás Maduro y que no abandona las banderas de la independencia. y hay una gran fuerza popular que encabeza el Partido Socialista unido de Venezuela y que se despliega con los movimientos sociales y al frente de ese despliegue están sus líderes. Y ahí está el camarada Diosdado Cabello, jefe político de la bancada revolucionaria. y ahí está la unión cívico-militar policial que es un patrimonio fundamental para nuestra revolución. Y sobre la base de esa fortaleza y sobre la base de esas victorias nosotros este año bicentenario de nuestra independencia vamos a una ofensiva económica para revertir el dolor el crimen ocasionado por la agresión imperialista. Vamos a develar cada una de las posiciones oportunistas e hipócritas que le atribuyen al gobierno bolivariano la situación durísima que vive nuestro pueblo. Pero vamos a ir mucho más allá. Vamos a aplicar una estrategia viable en el campo de la revolución sobre la base de los hechos y de la realidad para que la economía pueda crecer y con ese crecimiento retornar nuevamente a un sistema de prosperidad a un sistema de bienestar y de justicia para nuestro pueblo. Ese es el gran desafío el gran reto de nuestra revolución este año. ¿Cómo con escasos recursos aplicamos estrategia y abrazamos a este pueblo con los recursos y con el bienestar que les están faltando como resultado de esta agresión imperialista? Y vamos a denunciar también que ese bloqueo económico y esas sanciones han tenido un soporte por parte de actores locales locales no los voy a llamar ni siquiera nacionales porque han perdido la más elemental raíz y contacto con los orígenes de nuestra patria. es una especie de servidumbre del imperialismo que justifica absolutamente todo lo que aplica con saña y de manera sanguinaria el imperialismo norteamericano. Y hoy estamos en esta asamblea nacional debatiendo en unidad todos los factores políticos y fuera de la asamblea nacional todos los actores de la sociedad debatiendo en unidad y en condena a ese bloqueo la posibilidad y la necesidad de recuperar a nuestra economía. Es una gran victoria de la verdad contra la mentira. Se está imponiendo la verdad ahora a nivel internacional. Incluso se escuchan todos los reclamos que hacíamos nosotros en las élites gubernamentales de nuestro principal enemigo y cuando hablo de nuestro principal enemigo me refiero a nuestro país el enemigo de Venezuela el gobierno de los Estados Unidos y los factores de poder que dirigen a esa gran nación. De esta manera para finalizar yo quiero decirles camaradas diputados que no hay absolutamente ninguna forma de derrocar y de derrotar a esta revolución. Han utilizado cada uno de los expedientes y el peor de ellos fue la guerra el bloqueo las sanciones económicas. Ahora sobre la base de la fortaleza ahí sí estamos obligados nosotros con bloqueo o sin bloqueo a dar respuesta a esta situación a mejorar el salario indudablemente que lo vamos a lograr no con mentira no con demagogia sobre la base de las realidades los servicios públicos en condiciones deterioradas tenemos que generar los ingresos que nos han robado precisamente para poder invertirlos allí. Ese es el reto y esta asamblea nacional va a jugar su rol y su rol estelar en ese espacio no solamente dialogando no solamente legislando sino también a la cabeza de nuestro pueblo en una gran contra ofensiva económica. Muchas gracias camarada. Continúa el debate tiene la palabra la diputada Gladys Requena lo va a hacer desde la tribuna de oradores y oradoras gracias. Muy buenas tardes, queridos y queridas parlamentarias y parlamentarios. Buenas tardes, presidenta encargada de la Asamblea Nacional al frente de esta sesión. Voy a retirarme la mascarilla para que fluya un poquito mejor la comunicación. Saludar al equipo de la secretaría y al compatriota Didalco Bolívar. Bueno, interesante traer este planteamiento que por el nombre del punto que aprobamos es un debate y ese debate implicará escuchar voces distintas incluso a las que estamos al frente de la revolución bolivariana. Y es muy interesante porque esa es la conformación de esta asamblea hoy con otra bancada que se encausa por la ruta constitucional, por la ruta de la estabilidad, por la ruta de la legitimidad de las instituciones, por el reconocimiento de la necesidad de la defensa de la institucionalidad democrática. Comparto con el camarada Jesús Faría precisamente sobre ese informe que emite una organización que es parte del Congreso Norteamericano que se encarga precisamente de producir informes, realizar auditorías, presentar también recomendaciones para el seguimiento de la política gubernamental de los Estados Unidos. Y es un informe que sin duda deja testimonio de que hay una mirada de reconocimiento a lo que ha ocurrido en Venezuela desde el año 2013 cuando comenzaron precisamente las llamadas, ellos le llamaban sanciones, nosotras y nosotros decimos que son mal llamadas sanciones y que son medidas coercitivas unilaterales y que ningún país del mundo tiene el derecho ni tiene la facultad de asumir contra otro Estado que tiene igualdad de condiciones, derechos y obligaciones en el concierto internacional. Por lo que es un exabruxto que el gobierno de los Estados Unidos haya venido protagonizando desde todos estos tiempos, desde el decreto de Barack Obama, haya venido protagonizando estas acciones de medidas unilaterales. Y a propósito de que también en Venezuela está presente una delegada de los derechos humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y que es interesante dejar en claro que esa delegada vino a constatar el impacto negativo que genera en el pueblo de Venezuela las medidas coercitivas unilaterales. Quiere decir que también el propio viaje de la funcionaria de Organización de Naciones Unidas ya deja en claro que están conscientes que hay un impacto en la vida de la República y que están conscientes que hay un impacto en la vida del pueblo que tiene que ver con las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y por supuesto entonces, quisiéramos entender que vienen a hurgar las causas y no las consecuencias, porque las consecuencias son públicas y notorias comunicacionalmente. Y es muy interesante que hurguen en las causas, para que puedan entonces tener en claro el rol, el papel que ha venido jugando el gobierno de los Estados Unidos en contubernio con otro conjunto de países, de estados, satélites, que se han confabulado precisamente para lesionar la estabilidad política y social de la República. Y en ese sentido yo traigo a colación para que el país también evalúe. Este es un parlamento desde el cual le hablamos al país. Y nosotros, el año pasado, en este febrero, hará un año que se introdujo una demanda ante la Corte o una denuncia, hay veces términos que son semánticos, que la gente quiere agarrarse de lo semántico, pero en definitiva es eso, una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Y esa denuncia dejó en claro, en todo lo que son los argumentos establecidos por el Estado venezolano, a través de nuestra Cancillería, la Presidencia de la República, que Venezuela está denunciando precisamente elementos que configuran crimen de lesa humanidad en los términos previstos en el Estatuto de Roma. Y se define que, por ejemplo, un ataque que no es un ataque militar, es un ataque, es una línea de conducta que implica la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma. Que es un ataque, además, generalizado o sistemático, que no se dirige a un grupo específico y se extiende en el tiempo. Y el otro elemento de configuración del delito de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela es que ese ataque está dirigido contra la población civil. Traigo a colación estos argumentos porque esto precisamente es lo que configura el delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo contra nuestro pueblo. Y bueno, en función de lo que es de conformidad con la política de un Estado o de una organización, o el último requisito, como efectivamente lo ha ejecutado el gobierno norteamericano. Es decir, que tiene un actor que es el que ha venido protagonizando estos actos que han venido lesionando la vida del pueblo de Venezuela. Y yo me voy a referir entonces, final, casi ya para culminar un poco algunas reflexiones que hemos hecho en torno a cómo ha sido la lesión que se ha producido en el pueblo de Venezuela y cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos. Erosionar la identidad latinoamericana y caribeña de nuestros pueblos, por una parte. Crear fuertes sentimientos de xenofobia, racismo y exclusión social dirigidos principalmente en la actualidad a generar la migración inducida de venezolanos y venezolanas hacia diversos rincones del continente. Debilitar las iniciativas multilaterales de carácter regional, como es el caso del ALBA, TCP, CELAP, Petrocaribe. Fragmentar la unidad sociopolítica continental. Promover el individualismo de los pueblos, la anulación de la solidaridad internacional, la autodeterminación y la soberanía nacional, con miras al reposicionamiento de nuevas formas de coloniaje. Es muy importante que nuestro pueblo tenga en claro todos los sectores que estamos trabajando en función de la estabilidad, de la paz y de la institucionalidad, que estos son hechos sumamente graves, que cualquier persona con una conciencia medianamente nacionalista tiene que tener claro que esos hechos tienen que enfrentarse y tenemos que enfrentarlos como pueblo. Y en ese sentido voy a citar algunos aspectos muy particulares que tienen que ver con ese impacto. Y en ese impacto nosotros encontramos angustia y deterioro psicoemocional y disminución de la autoestima de nuestro pueblo. La desmovilización comunitaria y sociopolítica y productiva, en el tema productivo, producto de todo lo que ha implicado el ataque a nuestra economía. La necesidad de redoblar esfuerzos laborales para obtener mayores ingresos, búsqueda de un segundo y hasta de un tercer empleo. Esos son hechos que están allí, que pueden ser constatados constatados precisamente por quienes nos visitan, por quienes vienen a constatar el impacto que las medidas coercitivas unilaterales producen en la vida de nuestro pueblo y producen en la vida de la República. Se ha constreñido igualmente, lo ha señalado el diputado Faría, el presupuesto de la República por la disminución del ingreso petrolero, pero también por el robo de nuestros recursos. Y el presupuesto de las mujeres, por ejemplo, para la adquisición de calzado, vestido, y es aplicable a todos los sectores de nuestro pueblo. Recreación, asumiendo gran parte de lo que ingresa para la compra de alimentos. La imposibilidad de traslado para atender situaciones de salud o casos de violencia. Dificultades para la adquisición de medicamentos y ayudas técnicas con énfasis en las enfermedades crónicas y degenerativas. Migración inducida con la consecuente exposición al trabajo forzado, prostitución, trata de personas y riesgo inminente de muerte. Ya vimos a una compañera violada en Argentina por parte de un empresario que precisamente aprovechándose de la situación, bueno, ocurrieron los hechos que ocurrieron y que nosotras hemos denunciado al mundo. Migración inducida, como ya lo hemos comentado, situaciones de racismo, xenofobia, discriminación racial y diversas expresiones de violencia por el origen nacional. El desmembramiento de la familia, por lo que algunas niñas, niños, adolescentes y jóvenes quedan a cargo de vecinas, vecinos, sin mayor tutelaje familiar, imponiendo al Estado la atención ante esta realidad, paralelo a la disminución de sus recursos económicos por la insustancial del ingreso en divisas y la ya mencionada desmonetización e imperiflación abordada líneas arriba. Y por último, la imposibilidad de contar con el sufrimiento permanente, el suministro permanente de los servicios básicos como agua, gas, energía eléctrica, telefonía fija y celular por falta de insumos y repuestos necesarios para su mantenimiento y reparación. En ese sentido, quería hacer otra cita ya en el poco minuto que me queda, precisamente para reflexionar sobre lo siguiente. El imperialismo diseña de manera especial y meticulosa múltiples estrategias de ataques hacia el pueblo de Venezuela, muy particularmente hacia las mujeres, hacia la población afrodescendiente, hacia la población indígena, el resquebrajamiento del horizonte común de los pueblos, generando la retracción de luchas como grupos de presión organizados y empoderados. Que sabemos, sabe el imperialismo, que nosotros tenemos movimientos sociales empoderados, organizados, Jesús. Por eso es que nos explican por qué. Ahí está la explicación. De la conciencia de un pueblo frente a lo que significan los embates contra la vida de nuestro pueblo. Y precisamente entonces organiza el imperialismo todo un mecanismo que permita precisamente desmovilizar al pueblo. Es lo que buscan en los laboratorios. Así como la desvinculación con las necesidades sentidas que aquejan a las personas con discapacidad, la población originaria, las comunidades afro, la clase trabajadora, la población adulta, entre otras y entre otros. Es todo un laboratorio construido buscando la desmovilización de nuestro pueblo. Pero se han encontrado con un pueblo consciente, organizado y movilizado, que sabe quién es el enemigo principal. Y que sabe que la estrategia imperial quiere sustraerlo de los sueños de patria. Seguimos levantando esta bandera, Plan de la Patria 2019-2025, aprobado en ley constituyente en la Asamblea Nacional Constituyente que acaba de cesar en sus funciones. Esta es la ruta del pueblo de Venezuela y de la mayoría del pueblo de Venezuela. Así que, vistas estas circunstancias, compatriotas todos, porque todos y todas somos parte de esta patria, invitarlos entonces a cerrar filas por la patria. A cerrar filas por la soberanía y la independencia. A cerrar filas contra el injerencismo internacional. A cerrar filas por la ley constituyente del plan de la patria. A cerrar filas por la unión nacional, el diálogo y la reconciliación. A cerrar filas por la felicidad del pueblo de Venezuela, conducido hoy magistralmente por el presidente Nicolás Maduro, que precisamente lleva la agenda de gobierno, la agenda de trabajo a favor de la felicidad del pueblo, incrementando todos los días las maneras de protegerlo. Les convocamos a todos los compañeros y compañeras parlamentarios y parlamentarias a cerrar filas por la felicidad del pueblo, a cerrar filas por el acatamiento de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a cerrar filas por la institucionalidad democrática, por la paz y la integridad de la nación. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la Asamblea Nacional en tiempos de reconciliación, de paz, de encuentro y de encontrarnos como pueblo al frente de la agresión imperial! Así que aquí no hay distinción. Todas y todas vayamos pues a defender la patria. Gracias. Tiene la palabra el diputado Oscar Rondero. ¿Lo va a hacer desde su curul? No, desde aquí, vicepresidenta. Adelante, diputado. Sí. Muy buenas tardes. Yo quiero empezar por decir que desde la bancada de oposición vamos a fijar posición pública ante el mundo de nuestro rechazo a las sanciones unilaterales de cualquier Estado como agresión contra el pueblo venezolano. No vamos a tirarnos un discurso palangrista, antiimperialista, que no es nuestro tema. Vamos a defender a Venezuela como se debe defender, con los datos en la mano. El informe por el que se presenta el debate hoy da demostración de que hay conciencia y hay conocimiento de la clase política norteamericana del daño a las sanciones unilaterales que se ha infringido a Venezuela. Cuando usted revisa lo que dice el informe, el informe dice, entre otras cosas, que en el año 2019 se produjo una contracción del 35% del Producto Interno Bruto y que en el año 2020 se produjo una contracción del 25% más. Es decir, estamos hablando de una contracción del 60% del Producto Interno Bruto en los últimos dos años como consecuencia de las sanciones unilaterales. Y se denominan sanciones unilaterales porque no provienen de ningún organismo multilateral. Son contrarias a todo el derecho internacional público. No provienen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el único facultado del globo terráqueo para aplicar sanciones contra cualquier otro Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas. No por casualidad está en Caracas una relatora de derechos humanos de Naciones Unidas para revisar no solo las causas, el impacto, las consecuencias. Porque yo creo que el gobierno erróneamente esconde las cifras y no muestra la magnitud del daño que ha causado estas sanciones sobre el pueblo venezolano. Es equivalente a que si usted carga 100 bolívares en libras, metió la mano al bolsillo y le roben 60. Y no han robado a Nicolás Maduro, no han robado al gobierno de Venezuela, robaron al pueblo de Venezuela. A todos nosotros como uno solo. Cualquier venezolano de bien está en la obligación de fijar posición contra esas sanciones unilaterales y así lo hacemos nosotros responsablemente como bancado opositor. El gobierno tiene que empezar por reconocer los errores que ha cometido en el ejercicio del poder, pero también tenemos que decir que las sanciones han venido a agravar esa situación terriblemente. Y que los venezolanos, lástima que no tengamos a la mano los indicadores sociales que implican el hambre, la miseria que está pasando en nuestra gente. En eso debemos concordar todos los venezolanos y debemos aquí llegar a un acuerdo para la recuperación del salario de los venezolanos, para recuperar las condiciones económicas de los venezolanos, para que nuestros jóvenes con ese discurso caliente como el de hoy no tengan por qué emigrar. En consecuencia nosotros queremos decir que estamos absolutamente contrarios contra las sanciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos y de cualquier gobierno del mundo. Y queremos dejar constancia que ya hay conocimiento en esa clase política y que ya allá en los Estados Unidos empieza a darse el debate y empieza a saberse el daño que las sanciones han infringido a Venezuela. Es todo, señora vicepresidenta. Gracias, diputado. Continúa el debate con la palabra el segundo vicepresidente de este Parlamento, diputado Hidalgo Bolívar. Ciudadana primera vicepresidenta, muchas gracias. Creo que el debate iniciado por el camarada de Zufaría, continuado por Gladys y la exposición del jefe de fracción de oposición, ameritan de verdad una consideración que no lo dice muy claramente el informe. Y es que no se trata de una sanción al gobierno de Venezuela. Se trata de una sanción al pueblo venezolano. ¿En qué sentido? Yo pudiera referir tres elementos basados en la intervención tanto de Gladys como de Jesús. Primero, cuando se sanciona la banca pública, se elimina, se coarta la posibilidad del crédito internacional y el pago de un proveedor externo para los efectos de cualquier procesamiento de materia prima en el emprendimiento, en la pequeña y mediana empresa y en la gran industria. Cuando se sanciona a Pequibén, ¿a quién se afecta? Se afecta a los fertilizantes de los agricultores, se afecta de alguna u otra manera toda la política de envases y empaques en el área de producción de alimentos del Estado venezolano, obligando a esos industriales a tener que importar a dólar libre la posibilidad de abaratar el producto e imposibilitado por esta sanción tener necesariamente que ir evaluando su estructura de costo, por lo tanto, elevando su precio al consumidor. Esta sanción a las cartas de crédito tiene una incidencia muy fuerte en la operatividad financiera que tiene que ver en la operación industrial venezolana y qué decir de las sanciones de combustible, de las sanciones del gasoil, que de alguna u otra manera tiene un efecto sobre toda la movilidad y el transporte y la alimentación del pueblo venezolano. Esa parte no la refleja tanto el informe, pero debemos reconocer que ha habido una apertura de reconocimiento, como lo decía el diputado Faría, en función de que por primera vez, desde que se iniciaron las sanciones, el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos un organismo de ese gobierno, empieza a sentar una reflexión a solicitud de unos parlamentarios de ese Congreso. Ahora, es indudable que aquí no estamos hablando solo de sanciones. Aquí el temor que se le está planteando internacionalmente a los gobiernos y a los países del mundo es que las sanciones de Venezuela se conviertan en juriprudencia y el gobierno de los Estados Unidos pueda decir en cualquier país con los cuales estén de ese acuerdo quien es el presidente interino, expropiar y confiscar activos internacionales de ese país y asumir una administración de los recursos de ese país interviniendo sus cuentas bancarias y congelando el manejo de sus depósitos internacionales, violando todos los acuerdos de Basilea en términos de funcionamiento del sistema internacional bancario. Por eso, en la directiva y a consulta del presidente Jorge Rodríguez y en aprobación de la directiva de este Parlamento, nosotros queremos proponer que ya que el 7 de marzo se cumple 65 años de la marcha de Martin Luther King en Selma por los derechos civiles este Parlamento debe convocar una movilización de calle con la sociedad venezolana, sus instituciones, sus representaciones para llevar a la sede de la ONU en Caracas el documento elaborado previamente por la consultoría jurídica de este Parlamento y refrendado por su Cámara respectiva, el reclamo y la reacción necesaria de que la comunidad internacional reaccione frente a la necesidad de impedir que se siente una jurisprudencia de que cualquier gobierno del mundo intervenga en la operatividad financiera de un país imponga una autoridad gubernamental sin legitimidad y sin derechos y reconozca parlamentos que han fenecido en función de crear gobiernos transitorios y lusos que de alguna otra forma han afectado la vida normal y el desenvolvimiento económico de Venezuela. Por eso a los 65 años de esta marcha de Selma que sentó un precedente yo quiero recordar una frase de Martin Luther King da el primer paso con fe no tienen por qué ver hasta dónde llega la escalera vamos a marchar en la calle los parlamentarios de Venezuela a exigir necesariamente que se le eche un parado a la actitud de intervencionismo que el gobierno de los Estados Unidos tiene hacia Venezuela muchas gracias consigne la propuesta diputado vicepresidente para darle lectura y votarla al finalizar el debate están inscritos para continuar en este debate la diputada Blanca Ecao el diputado Fernando Soto Rojas y el diputado Oscar Figuera si alguien más quiere el derecho de palabra si no voy a cerrar con esos inscritos para continuar diputado el nombre diputado Juan Romero con el diputado Juan Romero voy a cerrar los inscritos tiene la palabra la diputada Blanca Ecao solicita la tribuna de oradores adelante de la marcha de Martín Luther King en Selma por los derechos civiles Selma Selma es la ciudad de Estados Unidos donde se hizo esa marcha pero esto sería la marcha sería sede de la ONU en Caracas para alertar a la ley internacional para que la la sanción de Estados Unidos a Venezuela buenas tardes compatriotas hermanos hermanas y colegas parlamentarios todos y todas este tema es un tema crucial para la república para todo nuestro pueblo y para nuestra América el documento del que hemos venido conversando un documento emitido por la oficina de responsabilidad gubernamental que fiscaliza desde el parlamento norteamericano estadounidense al gobierno federal y es extraño que este documento surja ahora en una de las sesiones pasadas nuestro presidente Jorge Rodríguez hablaba de los planes del departamento de estado y como en esos planes estaba la autopsia la autopsia al presidente de la república nuestro presidente Nicolás que han intentado por todas las días ejecutar magnicidio la autopsia al gobierno la autopsia a la patria ellos esperaron que este proceso revolucionario desde allá desde el imperio no pudiera de ninguna manera sostenerse pero además hicieron todo para que no pudiera triunfar en ningún aspecto y por eso tuvimos comenzando la república en esa refundación luego de nuestro proceso constituyente del año 99 todo un plan orquestado que culminó en un golpe de estado en el 2002 y ha sido incesante las acciones de violencia de saqueo de guerra que se han instrumentado contra nuestra patria ¿por qué surge ahora? ¿por qué en este momento este informe de la GAO? ¿por qué hoy fiscaliza esta institución las acciones del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela? ¿por qué los demócratas se preocuparon hoy? porque resulta que el decreto viene desde Obama y la verdad compatriotas hermanas y hermanas están haciéndole la autopsia a Donald Trump al gobierno de Trump porque fracasaron en Venezuela porque no pudieron con bloqueo con sus ilegales medidas unilaterales con sus crímenes contra nuestra patria no pudieron y están revisando ahora cómo hacer fíjense ustedes que en este documento donde como dice el mismo no se calculan los daños hechos no hay un balance efectivo del daño que ha hecho a este pueblo esas medidas unilaterales ese bloqueo y toda la política sistemática de agresión del gobierno de Estados Unidos contra nuestra patria es muy importante hermanos hermanas compatriotas colegas que entendamos que uno de los balances que hacen aquí es que las instituciones que se encargan de las ayudas humanitarias perdón han encontrado algunas limitaciones y yo me imaginaba entonces porque hay que ponerle rostro a esta política del gobierno de los Estados Unidos recordamos escenas brutales de lo que fue el crimen contra un joven afroamericano George Floyd y estaba el policía expresión de toda la cultura lamentablemente que gobierna los Estados Unidos su plutocracia su barbarie imperial cuando le pone la rodilla encima del cuello a George Floyd cuando se contempla esta acción criminal contra un ser humano y no cesan en seguir hasta lograr su muerte cuando George Floyd gritaba no puedo respirar cuando le pedía ayuda a su madre en medio de esa escena espantosa seguramente cuando se genera toda la situación de levantamiento y se le hace la autopsia a George Floyd seguramente iban a decir que tenía la tensión alta y por eso no aguantó la presión y seguramente habrían dicho que si resistía causaba la muerte si él se hubiese dejado golpear apresar doblegar y estrangular con paciencia entonces a lo mejor no habría muerto así que la ayuda humanitaria seguramente en ese caso sería para darle agua al policía que le pone la rodilla en el cuello porque estas acciones criminales y lo dice el mismo documento se intensifican a partir del 2015 justamente cuando llega a esta asamblea nacional cuando se dan todas las condiciones para una victoria del fascismo en nuestro país condiciones que permitieron que esa política criminal bárbara del gobierno imperialista de los Estados Unidos fuese solicitada por este parlamento personas que estuvieron en ese parlamento están hoy aquí y nos dicen cuidado que el dobete no sea muy duro vamos a hablarnos un suavecito pero en aquel momento cuando se estaba pidiendo bloqueo cuando se estaba clamando intervención extranjera cuando se estaban solicitando sanciones ilegales unilaterales medidas criminales contra nuestro pueblo aplaudieron cuando a nuestros diputados y diputadas que estaban en minoría aquí se les acosaba se les violentaba se les hacía un bullying permanente con amenazas de agresión física jamás levantaron su mano para impedirlo y para reclamar una convivencia caramba respeto lamentablemente en la derecha hay una carga enorme de fascismo compatriota hay que entenderlo y la única forma de contener al fascismo es derrotándolo políticamente solo si somos mayoría hay paz solo si somos mayoría sino se exacerba la barbarie el crimen se exacerba su egoísmo se exacerba su racismo se exacerba su incapacidad de tolerar la diferencia de aceptar la diferencia así que hoy estamos hablando aquí todas y todos porque hay demócratas al frente de esta asamblea nacional porque a diferencia de la cuarta república no se manda a disparar primero y averiguar después a diferencia de la cuarta república se estimula que participen que vengan que estén en el escenario político y democrático y no se les persigue y no se les secuestra y no se les asesina nosotros creemos profundamente en la democracia estamos convencidos de que la democracia es la única el único modelo que garantiza la vida de la república pero la democracia verdadera el poder del pueblo así que cuando nosotros vemos este documento donde la GAO está haciendo autopsia pero de por qué Trump no pudo haciendo todo lo que hizo todo lo que hizo y cuando nos dice oye se incrementa voy a ir redondeando pensé que eran 10 minutos disculpe calcule mal son 5 minutos diputada entendido presidente cuando el señor Donald Trump aplicó todas sus medidas criminales contra nuestra república y sin embargo nosotros resistimos logramos enfrentar uno de los bloqueos de los sitios más terribles que se hayan hecho contra nación alguna y además hemos obtenido victoria entonces la GAO hoy se pregunta si hay que ayudar a las instituciones que están encargadas de la ayuda humanitaria así que yo creo compatriotas que no podemos de ninguna manera tener falsas ilusiones la única forma de derrotar la política imperialista de Estados Unidos es con la unidad inquebrantable del pueblo la unidad inquebrantable de los patriotas la organización popular la producción máxima para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y la lucha por tener patria libre soberana e independiente no esperemos nada del imperio porque lo único que ha querido como lo dijo nuestro padre Bolívar es plagiar a la América de miserias en nombre de la libertad jamás jamás cambiarán a menos que se ha derrotado del fascismo y que surja un proceso verdaderamente democrático y revolucionario en el pueblo de los Estados Unidos yo estoy seguro de que lo lograrán pero no esperemos del imperio ni de su gobierno ni de la GAO solo de nosotros y de nosotras y quiero cerrar cerrar brevemente con un fragmento de la carta que dirigió nuestro padre Bolívar a el agente de los Estados Unidos Irving cuando vino a pretender humillar al pueblo venezolano luego de que ellos habían estado apoyando a los españoles llevándole su ministro para impedir la independencia de nuestra patria y allá nuestro padre Bolívar en ese momento le dice al señor Irving parece que el intento de usted es forzarme a que recíproque los insultos no lo haré pero si protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende Venezuela nuestra sola nuestra voz es reconocida en el mundo nosotros y nosotras venceremos que viva Chávez que viva la dignidad de la patria que viva Nicolás Maduro presidente invicto le pido disculpas a la diputada porque el artículo 73 contempla un derecho de palabra para debate político de hasta 10 minutos pero igual la diputada invirtió 12 así que se tomó su tiempo legal y reglamentario como está establecido en el artículo 73 numeral primero dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Figuera Buenas tardes ciudadanas diputadas y diputados muchas gracias ciudadano presidente por concedernos el derecho de palabra la hemos solicitado con el objetivo en primer lugar de reiterar de ratificar lo que ha sido la posición histórica del partido comunista de Venezuela que es condenar rechazar enfrentar todo tipo de agresión del imperialismo contra nuestro país en ese punto hemos dicho y lo hemos sostenido porque ha sido además una conducta de 90 años en la vida del partido comunista de Venezuela que tiene entre sus objetivos la lucha por la liberación nacional y abrirle perspectivas a la construcción del socialismo en Venezuela que nos compromete en consecuencia a enfrentar cualquier agresión imperialista es lo primero que queremos señalar y lo queremos señalar expresando ante el pueblo venezolano y ante las diputadas y diputados de esta asamblea nacional de una manera muy breve en estos nueve minutos que me restan lo que ha sido la postura durante todo el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y también el gobierno del presidente Nicolás Maduro del partido comunista de Venezuela en este tiempo una conducta que no es solo discursiva una conducta que se ha expresado en la práctica una conducta que ha impulsado iniciativas nacionales e internacionales de solidaridad con Venezuela y de reconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro porque es un gobierno electo por nuestro pueblo tenemos divergencia en otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la política nacional pero lo que corresponde a enfrentar la agresión del imperialismo estadounidense europeo y la derecha latinoamericana y mundial no hay ninguna duda del partido comunista en esa dirección y tenemos que decirlo fue el partido comunista de Venezuela quien propuso al movimiento comunista internacional y a diversas organizaciones progresistas del mundo que el 19 de abril del 2015 se desarrollara la jornada internacional de solidaridad con Venezuela que luego se ha establecido más allá del partido más allá del partido se ha establecido como una jornada de solidaridad con el pueblo venezolano ha sido el partido comunista de Venezuela la juventud comunista de Venezuela el comité de solidaridad internacional del cual formamos parte el frente nacional de lucha de la clase trabajadora integrante de la federación sindical mundial y el COSI que forma parte del consejo mundial de la paz el movimiento clarasequi que forma parte de la federación democrática internacional de mujeres organizaciones en las cuales actúa el partido comunista y han mantenido y sostenido al interior de esas organizaciones una conducta firme consecuente de denuncia contra la agresión imperialista una agresión imperialista que efectivamente le ha hecho un inmenso daño a nuestro pueblo ha afectado al pueblo venezolano ha limitado las capacidades de la gestión del estado son realidades evidentes que nadie puede negar una agresión imperialista que frente a ella el partido comunista señala que es necesario construir el más amplio frente antiimperialista en Venezuela y pensábamos que en esa dirección iba a avanzar el gran pueblo patriótico sin embargo no fue posible que pudiera convertirse en tal expresión según nuestra apreciación respetamos la opinión de otras compatriotas otros compañeros compañeras pero según nuestra apreciación el gran pueblo patriótico no logró convertirse en ese espacio de construcción de la más amplia unidad y alianza patriótica antiimperialista porque para hacerlo se necesita establecer espacios de construcción de la política no solamente iniciativas que se desarrollen en un momento determinado sino que hay espacio para debatir para construir para avanzar el pueblo venezolano tenemos que señalarlo desde el partido comunista de Venezuela a lo largo de todo lo que significó la actuación del presidente Hugo Rafael Chávez Fría logró elevar en una alta dimensión su conciencia antiimperialista eso es parte de los resultados de hoy de esa conciencia antiimperialista construida con la práctica concreta con la construcción de alianzas internacionales con la creación de un andamiaje latinoamericano y mundial que precisamente ha sido importante en la resistencia frente a la agresión imperialista en eso nosotros no tenemos duda hemos participado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando la agresión hemos participado en los encuentros internacionales de los partidos comunistas del mundo partidos comunistas y obreros denunciando la agresión y ahí entonces que cualquier señalamiento distinto que se haga con relación a la conducta y a la posición del partido comunista frente a políticas nacionales que intenta descalificar la acción práctica del partido comunista y su postura ideológica frente a la agresión imperialista es una burda manipulación y así lo denunciamos frente al país disculpe diputado orden diputada por favor orden orden esta es la última sesión ante las asuetos carnestolendos así que antes de los carnavales creo que me quedan dos minutos presidente adelante un minuto algo así dos minutos entonces el llamado orden no fue con usted fue con el resto de los diputados diputados disculpe yo pensé que era conmigo como el reglamento dice si un diputado está hablando y se sale fuera de orden y le llaman la atención dos veces le quitan la palabra y después será que me salí si usted llega a ver estas señales que le estoy quitando la palabra si no no se preocupe ok entonces oye donde me salí del libreto y además yo no tengo problema de que en alguna oportunidad se me niegue yo si tengo problema perdón lo reclamo pero bueno voy a seguir entonces lo que queríamos señalar camaradas compatriotas compañeras compañeros diputados y diputadas es la postura consecuente en todo lo que signifique agresión imperialista venga de donde venga del partido comunista en contribuir a forjar la resistencia a forjar la unidad nacional a forjar las iniciativas que permitan enfrentar y derrotar al imperialismo estadounidense y esa es la misma posición que tenemos en la alternativa popular revolucionaria ahora bien que decimos nosotros en otra dirección que para derrotar al imperialismo y ahí entonces que de verdad nos parece magistral la intervención de la diputada Blanca Cao para derrotar al imperialismo además de la unidad nacional hay que construir la soberanía productiva hay que construir la soberanía alimentaria hay que romper con los mecanismos de la dependencia porque los mecanismos de la dependencia facilitan la agresión del imperialismo y nosotros consideramos que esa ruta no se ha transitado correctamente sobre eso tenemos observaciones sobre eso que además tiene que ver con los temas del salario con los temas de la producción con los temas de la participación protagónica sobre la participación del control obrero campesino comunero y popular sobre el desarrollo nacional científico técnico consideramos que es fundamental además de la denuncia política además de la unidad nacional avanzar en esa dirección y nosotros tenemos observaciones en lo que ha sido el desarrollo de esa política y eso es lo que hemos planteado incluso de cara al 6 de diciembre discutamos la política para podernos poner de acuerdo en el tema electoral porque no es un problema de curules sino de política entonces queremos que ya hemos dejar constancia ciudadano presidente ciudadano vicepresidenta ciudadano segundo vicepresidente y pueblo de Venezuela cuál es la posición del partido comunista de Venezuela confrontar y derrotar al imperialismo estadounidense europeo y sus aliados de la derecha continental cualquiera sean las formas que asuman de agresión contra el pueblo venezolano y a la vez avanzar en la unidad de clase en la unidad obrera campesina comunera y popular para enfrentar cualquier política que esté al servicio del capital muchas gracias ciudadano presidente muchas gracias diputados diputados gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Juan Romero solicita hablar desde la tribuna de oradores se le concede con el permiso de ustedes compañeros buenas tardes presidente compañero de la pregunta directiva si bien varios de los que nos han antecedido han tratado contundentemente algunos elementos del informe mi intervención va destinada a llamar la atención sobre los peligros que se encuentran detrás del mismo en apariencia cuando uno hace una primera lectura muy somera de las 56 páginas del informe del agado hay una aproximación en aparente insisto reconocimiento a los efectos que las sanciones unilaterales han tenido sobre Venezuela y aquí yo quiero recordar al filósofo francés Michel Foucault un texto extraordinario que siempre le recomiendo a mis alumnos se llama el orden del discurso y el discurso del orden donde él señala como la palabra puede ser manipulada en varios de los apéndices que tiene ese informe insisto de 56 páginas primero hay un intento muy sesgado muy firme de ignorar un conjunto de avances que la economía venezolana que el proceso político venezolano tuvo desde 1998 hay una invisibilización total compañero presidente compañero de la Junta Directiva compañeros diputados y diputadas de aproximaciones en términos macro y microeconómicos que se tuvieron en la sociedad venezolana entre 1998 hasta aproximadamente 2016 cuando fuertemente comienzan las presiones y ese primer elemento no podemos permitir que pase por debajo de la mesa y nos emocionemos circunstancialmente porque una institución del gobierno norteamericano hace un reconocimiento parcial de los efectos desconocen desconoce ese informe el crecimiento total de la economía venezolana por ejemplo desconoce que entre 1999 y 2013 el producto interno bruto crezó un 57% desconoce que entre 2013 y 2018 una caída de menos 49% de ese producto interno bruto hay en el mismo sentido de aquel planteamiento que le hizo el expresidente de Estados Unidos Barack Obama a Chávez en la cumbre de las Américas olvidemos el pasado y miremos hacia el futuro yo llamo profundamente la atención a este cuerpo de la trampa que hay en la construcción semántica de este informe insisto en apariencia cuando nos dediquemos y los invito son 56 páginas que tiene este informe a analizarlo si bien se aproximan a eso dicen perlas como esta que quiero compartir con ustedes para que vean el uso del lenguaje y la manipulación que hay detrás de eso el informe dice las sanciones particularmente la compañía petrolera estadal en 2019 probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana sin embargo la mala gestión de la petrolera estadal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que han afectado el desempeño de la economía durante este periodo el informe en trampas semánticas como esta si bien por una parte en el mejor sentido de lo que Obama definió como la doctrina Obama o la doctrina del poder inteligente o del smart power que utilizaba la presión diplomática o la amenaza de fuerza y pendularmente se movía entre eso este informe no es más que la mejor muestra de la aplicación y el mantenimiento de la doctrina Obama con respecto a Venezuela la trampa es por lo tanto muy peligrosa porque y solo quise señalar este de unos 14 casos más que detallé en esas 56 páginas porque es bien emblemático porque si bien dice que las sanciones unilaterales las medidas coercitivas unilaterales han afectado a la economía venezolana dice que es culpa del mal manejo de la estadal petrolera y que es culpa de la caída de los precios como si esos dos elementos como esas dos variables estuvieran desconectadas ahí está nuestro mayor general que veo que es parte de la bancada del estado Zulia electo por nosotros y es clave ver como nosotros teníamos una producción que iba destinado a Estados Unidos superior a los 450 mil barriles de petróleo diario y esa producción cayó a menos de 81 mil barriles diarios en el año 2018 y si analizáramos los datos que no los disponemos de lo que va del año 21 nos daríamos cuenta sin duda la duda que eso viene hacia el suelo la caída de esa significativa venta de petróleo es una culpa que es atinable a PDVSA y al gobierno nacional indudablemente que no lo es es parte de una estrategia como muy bien lo decía Chubo Farías hace rato y que tiene que ver con un hecho geopolítico contundente las reservas que nosotros tenemos recuerden ustedes en el Golfo de Venezuela tenemos 543 mil millones de barriles de petróleo extraíble más de 290 mil millones de pies cúbicos de gas extraíble y en la faja petrolífera del Orinoco se calcula por encima de los 1.2 billones de barriles de petróleo pero y ahí está el doctor Escarraco en la comisión que trata el tema del exequivo en la desembocadura del exequivo hay dos campos petroleros Lisa 1 y Lisa 2 y Lisa 1 tiene prospectivas de más de 1.2 billones de barriles de petróleo y Lisa 2 800 mil entonces hay un intento de ignorar los ataques directos hacia nuestra industria o es que acaso podemos negar que nuestra capacidad de producción en el caso del lago de Maracaibo con 26 mil millones de barriles de petróleo de reserva no se ve afectada por el hecho de que las patentes de extracción de las válvulas de todos los sistemas de extracción de petróleo son francesas canadiensas o alemanes o estadounidenses podemos ignorar eso yo quiero llamar la atención a este cuerpo Presidenta que le damos con mucho cuidado en términos del lenguaje que se emplea porque si bien nos sirve indudablemente como un reconocimiento no podemos confiarnos no podemos confiarnos hay detrás de esto toda una elaboración destinada por una parte a ocultar sin lugar a duda los errores que la política exterior norteamericana ha cometido hacia nosotros pero no hay una renuncia al intento de asfixiarnos y debemos debemos avanzar en una iniciativa su hermano Presidente que lleva adelante la compañera Delsi su hermana que es la socialización y la visibilización de las víctimas de este bloqueo porque hemos hablado mucho de este informe y el informe de la universidad norteamericana de hace dos años que hablaba de 40 mil muertos por efecto de esta asfixia y los informes que nosotros mismos hemos elaborado en algunos momentos que habla de la cantidad de recursos ahí está la compañera Pascualina Curcio Curcio indicando que las pérdidas desde el año 2012 hasta el 2020 son de 195 mil millones de dólares para que usted tenga una idea de lo que eso significa la deuda externa nuestra en este momento no llega a los 170 mil millones de dólares es decir podríamos haber pagado la deuda que tenemos con lo que hemos perdido desde el 2012 para acá y el tema acá lo importante y mi llamado de atención y por eso es que hice uso de la tribuna de oradores es que así como este pueblo ha resistido nosotros tenemos que darle herramientas a este pueblo para el debate para desmontar la falsedad que es un gobierno incapaz que es un gobierno que no tiene capacidad porque la construcción insisto del informe de la GAO lo que hace es ratificar esa perspectiva lingüística sumamente peligrosa construida desde los Estados Unidos y nosotros como representantes del pueblo tenemos que indudablemente alzar la voz y termino con una frase de Granchi a propósito de esto Granchi en su cuaderno y de la cárcel y decía odio a los indiferentes la indiferencia nos mata no podemos ser indiferentes ante cada una de las jugadas que está llevando adelante los Estados Unidos y que busca que nos confiemos que nos distraigamos recuerdo les recuerdo a Sun Tzu y con esto si termino señor presidente Sun Tzu decía en el arte de la guerra si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo anda siempre a la batalla porque ganarás si conoces a tu enemigo pero te desconoces a ti mismo las posibilidades de ganar o de perder son iguales pero si desconoces a tu enemigo y te desconoces a ti evita la confrontación porque siempre vas a perder no nos confiemos del adversario no nos confiemos en esta naturaleza de informe que ocultan detrás de ello el objetivo de seguir manteniendo la presión sobre este pueblo es parte de la guerra híbrida nuestro compañero Carlos Lang hablaba del rollerback de esto se trata de confiarnos y volver atrás con una situación una situación de entrega de recursos naturales una situación de desatención al trabajador una situación de debilitamiento del Estado así que pido a este cuerpo y invito a cada uno de los compañeros que forman parte de esta cámara a que leamos en detalle las 56 páginas de este informe es todo señor presidente muchas gracias gracias diputado dejo en el derecho de palabra al diputado Fernando Soto solicita hablar de la tribuna de oradores se le concede buenas tardes punta directiva diputados y diputadas ya tenemos como tres horas y no hay la misma atención que cuando arrancamos sin duda que este informe de esta oficina norteamericana hay que estudiarlo bien y al detalle yo soy de los que no me confía tampoco nunca del imperialismo yanqui 70 años de vida de lucha política y 88 nos pone a muchas cosas el 90% de estos diputados son jóvenes y hay que conocer la historia y vivirla plenamente para salir victoriosos Venezuela es un país de horizontes abiertos y esos horizontes se han profundizado sin duda con la revolución bolivariana hoy tenemos un país libre seguramente hace 22 años cuando el comandante llegó a Miraflores y nos señaló que éramos un país libre seguramente no lo entendíamos bien esto pero 22 años después creo que ha malo la conciencia colectiva de nuestro pueblo y estamos en un proceso revolucionario hay una crisis revolucionaria de poder en Venezuela y en la región y este es el problema central este es el problema central porque las dos formas con las que ha dominado el imperialismo de esta república la dictadura militar clásica Páez Pérez y Mérez se agotó con los acontecimientos del 23 de febrero de 1958 y ningún golpe militar en ningún ciclo se ha podido consolidar aquí en este país pero el otro es el sistema vulguer liberal representativo ese también se ha agotado y esta asamblea nacional tiene que pasar de una asamblea nacional hacia una asamblea evidentemente popular articulada democráticamente a nuestro pueblo para poder vencer al imperialismo yanque este es el problema central y en ese sentido hay que conocer al enemigo vengo señalando jóvenes que hay que estudiar al enemigo está la obra del historiador norteamericano Howard Singh la otra historia de los Estados Unidos y ahí se señala exactamente como se formó ese estado y esa nación supremacista y racista pero un venezolano Vladimir Acosta le dedicó más de 15 años a investigar al imperialismo yanque con fuentes de ellos no buscó fuentes de venezolanos esencialmente norteamericanas y eso es un libro que hay que estudiarlo desde hace 3 años yo ando en esa campaña y arranqué con el alto mando militar que una vez tuvimos 6 horas reunidos la necesidad de estudiar esta situación y hay otro libro que acaba de salir la del ministro de la defensa nuestro que es la situación de la geopolítica de este año 2021 y este siglo XXI eso tenemos que estudiarlo también para tener una comprensión de donde venimos donde estamos y para donde vemos sin culipandeo con mando único y con comprensión con los elementos centrales de la geopolítica regional y mundial creo que el presidente Maduro tiene plena comprensión de esta situación lo conozco tiempo diputado resuma por favor voy a redondear lamentablemente pero llevo ya los 10 minutos pregunto reglamento lo llevo y conco lleva 15 minutos pero resuma por favor si diputado remito camarada a que estudien el informe que presentó la vicepresidenta de la república bolivariana de Venezuela doctora Dersi Rodríguez ahí están los elementos centrales para entender esta situación y preparémoslo porque en esta década es decisivo para el desenlace final de esta situación o nosotros vencemos o ellos nos derrotan y vendrá otra situación muy difícil yo anoto por la victoria y sé que el pueblo venezolano otra vez como en Carabobo y como en Ayacucho nos vamos a llevar la victoria vamos hallando la victoria que ahora yo todavía me paro en la en la pierna izquierda como guatallero estaré yo en esta victoria final vamos a pelear y a ganar camarada del partido comunista hagan el balance histórico del 90 de la lucha lo estamos esperando desde hace años gracias 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 por ese vibrante discurso pleno de defensa de nuestra soberanía, viniendo además de un hombre que jamás ha dejado de luchar desde sus más tempranos años de vida y que aún mantiene en alto ese espíritu de guerrillero, ese espíritu de luchador y ese espíritu de mantenerse siempre al lado del pueblo de Venezuela en sus luchas por la independencia, la soberanía y en sus luchas por la conquista del futuro. Fernando Soto Rojas. Por favor, secretaria, ¿sí suele leer las propuestas en mesa? Una propuesta, ciudadano presidente, del segundo vicepresidente, diputado de Hidalgo. Dice que la Asamblea Nacional convoque una marcha el 7 de marzo con motivo del aniversario de cumplirse los 65 años en que Martin Luther King marchó por los derechos civiles en Selma, Estados Unidos. La marcha sería hacia la sede de la ONU en Caracas para alentar a la comunidad internacional para que las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela no se conviertan en jurisprudencia para que este país invada los derechos de cualquier otro país. Es toda la propuesta, ciudadano presidente. En consideración de los honorables diputados y las honorables diputadas de la propuesta de el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Didalco Bolívar, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. Se levanta la sesión. Respecto a la semana que viene, serán informados por la secretaria de la convocatoria a la siguiente sesión. Ah, perdón, la primera vicepresidenta tiene información que darle. Toma asiento, unos minutos más, queridos diputados y diputadas. Adelante. Sí, presidente, brevemente. Hubo, en el momento de la lectura de la conformación de los grupos parlamentarios internacionales, un error advertido por los jefes de bancada. Quedó de la siguiente manera. Voy a leer nada más las incorporaciones y sustituciones que se hicieron. En el Parlamento, en la Unión Interparlamentaria, en el lugar de Gilberto Jiménez del MED, está el doctor Hermano Escarra. Y en el lugar de Luis Augusto Romero, está Javier Bertucci. Luis Augusto Romero, estaba propuesto para el Parlamento Latinoamericano. Queda en el lugar donde estaba Timoteo Zambrano, quien está ya en la Unión Interparlamentaria Mundial. El diputado Gilberto Jiménez, entonces, queda en el Parlamento Latinoamericano, en el lugar donde estaba Candelario Manuel Viriseño, quien queda como su suplente. Yolmar Gudiño pasa a ser el suplente aquí, de Pedro Carreño, en el Parlamento Latinoamericano. El diputado Juan Carlos Alvarado, queda como principal, y Octavio Horta como su suplente, en el Parlamento Latinoamericano. Y en el Parla Sur, en lugar de Pedro Carreño, era Pedro Infante. En lugar de Pedro Carreño, era Pedro Infante. Es la única modificación que hay allí. Por favor, para que se tome nota por secretaría. Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Reciban un gran abrazo, queridas diputadas, queridos diputados. Recuerden que deben cuidarse, deben cuidarse, deben cuidarse. Sobre todo en estos días de asueto por el carnaval. Un gran abrazo y feliz carnaval a todas y a todos. Se levanta la sesión. De esta manera, ha finalizado el día de hoy, 11 de febrero, una sesión ordinaria sumamente importante para la población venezolana. Diferentes puntos fueron debatidos el día de hoy. Específicamente se inició la sesión ordinaria, realizando la juramentación de la diputada Gladys Requena y también del ciudadano Humberto, quienes conformarán todo lo que sería el Comité Preliminar de Postulación para el Consejo Nacional Electoral. Importante tarea que se viene a partir de la consolidación de este comité tan importante para nuestro país. ¿No es así, Alexander? Sí, muy importante. La juventud, donde se conmemora también un acuerdo, los 107 años de la batalla de la juventud. Son 7 años donde estuvo encabezando un proce de la patria como José Félix Rivas. Y uno de los muchachos ahí dentro de esos debates, cinco derechos de palabra de los jóvenes. Juan Díaz, diputado del estado de Yeracuyo, donde manifestaba de cómo era de conmemorar una fecha patria de un proce venezolano hace 30 años atrás a cómo conmemorarnos en estos momentos. Y veíamos a Robbex Zapoleo también haciendo el debate de cómo defender esta juventud patriótica. Para mañana se invita a una marcha que va a arrancar de la plaza Morelos, ahí va a estar a la juventud patriótica, hasta aquí, hasta Miraflores. Y bueno, haciendo parte de ese reconocimiento de la sección. Y bueno, y en el tema económico veíamos también Diana, ahí a Jesús Faría, a Gladys Requena, bueno, tomando algunas medidas a través de un informe sobre las medidas persistivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos. Y bueno, quién más que nuestro diputado Jesús Faría como economista, Gladys Requena y Blanca Escao, diciendo lo que se recogió a través de este informe, de lo que fue discutido a través de esta comisión y la importancia de ir elevando para, bueno, a ver cómo se llega a que Estados Unidos, en este caso en el gobierno de John Biden, respete el gobierno bolivariano y que conduce el conductor, vaya a la redundancia, el conductor de la victoria, Nicolás Maduro. Importante también destacar a nuestra querida audiencia que desde el Parlamento Nacional, el presidente Jorge Rodríguez destacó que van a realizar diferentes aportes para lo que sería la iniciación de las investigaciones correspondientes a las distintas sanciones promovidas en contra de nuestro gobierno nacional. ¿Para qué? Para la protección de nuestro pueblo venezolano. Le recordamos que de manera articulada se encuentra trabajando el gobierno nacional con el nuevo Parlamento Nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes y también de todos los adultos mayores de nuestro país. La invitación es que pueda interactuar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas digitales y de esta manera poder disfrutar de nuestra programación y de esta manera nos despedimos. ¿No es así, Alexander? Sí, bueno, correcto. Es para que usted en casa desarrolle y saque las conclusiones, las conclusiones de la verdad, Diana. Así es. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.